El negocio del siglo XXI, por Robert T. Kiyosaki Introducción La economía está destrozada y tu empleo corre peligro. Claro, si es que aún tienes uno. Y ¿sabes qué? Llevo años pregonándolo. Sin embargo, fue necesario que hubiera una crisis económica mundial para que la gente empezara a escuchar. No obstante, este libro no es sobre la razón por la que todo se fue al demonio, ni sobre cómo sucedió. Este libro es sobre por qué esta terrible noticia es en realidad buena, pero solo si sabes cómo aprovechar la situación. Fueron dos personas las que me enseñaron sobre los negocios. La primera fue mi padre, un hombre con una sólida preparación académica que tuvo altos puestos como empleado del gobierno. La otra fue el mejor amigo de mi padre, quien dejó la escuela antes de acabar la preparatoria y luego se convirtió en millonario por méritos propios. Mi verdadero padre tuvo problemas financieros durante toda su vida y cuando murió prácticamente no tenía nada que probara que la suya había sido una vida de arduo trabajo. Por otra parte, el mejor amigo de mi padre llegó a ser uno de los hombres más ricos de Hawái. Siempre consideré que estos hombres eran mi padre pobre y mi padre rico respectivamente. A mi verdadero padre lo amé y admiré muchísimo. Asimismo, le juré que ayudaría a toda la gente que me fuera posible para evitar el sufrimiento, los fracasos y los tratos indignos que abundaron en su propio camino. A partir de que me fui de casa, tuve todo tipo de experiencias. Serví en el cuerpo de marina como piloto de un helicóptero de la guerra de Vietnam, luego trabajé en Xerox, ahí empecé como vendedor y cuatro años después dejé el empleo con el título del mejor vendedor de la compañía. A continuación, desarrollé varios negocios multimillonarios a nivel internacional para retirarme a los 47 años y entregarme a mi pasión, enseñar a otros a crear riqueza y a tener la vida de sus sueños, en lugar de conformarse con la mediocridad y la sombría resignación. En 1997 escribí un libro sobre mis experiencias y con él debo haber tocado las fibras de al menos unos cuantos lectores porque Padre Rico, Padre Pobre, llegó a la lista de los más vendidos del New York Times. Permaneció en ella más de cuatro años y desde entonces ha sido descrito como el libro de negocios más vendidos de todos los tiempos. A partir de ese momento comencé a publicar una serie completa de libros con la filosofía de Padre Rico y aunque cada uno de ellos ha tenido un enfoque ligeramente distinto, todo escribe en el mismo mensaje del primero. Dicho mensaje también se encuentra en el corazón del libro que ahora sostienes en tus manos. Responsabilízate de tus finanzas o acostúmbrate a recibir órdenes para el resto de tu vida. Sé el amo del dinero o conviértete en su esclavo. Es tu decisión. Tuve la increíble suerte de que mis experiencias y mentores me enseñaran a generar riqueza genuina. Gracias a eso pude retirarme de la vida laboral por completo. Hasta ese momento trabajé para construir el futuro de mi familia pero desde mi retiro solo he trabajado para ayudar a construir el tuyo. Durante los últimos diez años me he dedicado a buscar las maneras más efectivas y prácticas de ayudar a otros a transformar sus vidas en el siglo XXI a través del aprendizaje de cómo construir riqueza genuina. En nuestros libros de Padre Rico, mis socios y yo hemos escrito acerca de muchos tipos de negocios e inversiones. Pero en todos esos años de intensa investigación en algún momento encontré un modelo particular de negocio que en mi opinión es uno de los más prometedores para que el mayor número posible de gente pueda asumir el control de su vida financiera, de su futuro y de su destino. Algo más. Cuando digo riqueza genuina no me refiero exclusivamente al dinero. Sí, el dinero es parte de ella, pero no lo es todo. Generar riqueza genuina tiene mucho más que ver con ser el constructor que con lo construido. En este libro te mostraré por qué tienes que construir tu propio negocio y qué tipo de negocio debe ser. Pero no solo se trata de cambiar el tipo de negocio en el que ahora trabajas, sino de que te transformes también. Yo te puedo enseñar a encontrar lo que necesitas para desarrollar el negocio perfecto para ti. Pero para que éste crezca, tú también tienes que hacerlo. Bienvenido al siglo XXI. El negocio del siglo XXI. Primera parte. Asume el control de tu futuro. ¿Por qué debes tener un negocio propio? Capítulo 1. Las reglas cambiaron. Vivimos tiempos difíciles. Los últimos años nos han traído un desfile constante de miedo y pánico que se refleja en los encabezados de los periódicos, en las salas de juntas y en las cocinas de todos los Estados Unidos. La globalización, las importaciones, los decrementos, los remates, las hipotecas subprime, las coberturas tipo swap, los esquemas ponzi, los fiascos de Walletstreet, las recesiones. Una mala noticia tras otra. En los primeros meses de 2009, los despidos en empresas estadounidenses alcanzaron la cifra de un cuarto de millón al mes. Ahora que escribo esto, a finales de 2009, la tasa de desempleo es del 10,2% y sigue en aumento. Asimismo, la situación de las personas que lograron conservar su empleo, pero que vieron disminuidas sus horas de trabajo y los honorarios pagados por las mismas, es aún peor. La estrepitosa caída en el empleo es una epidemia a la que muy pocos son inmunes. De los ejecutivos y managers de nivel medio a los empleados administrativos y a los de escritorio. De los banqueros a los empleados de ventas al menudeo, todo el mundo está en riesgo. Incluso la industria del cuidado de la salud, que hasta hace poco era considerada una zona de empleo seguro, sufre recortes en su fuerza de trabajo de manera significativa. Una encuesta realizada en 2009 por USA Today, 60% de los estadounidenses dijeron que consideraban la situación económica actual representaba la mayor crisis en sus vidas. En el verano de 2008, de pronto los portafolios para el retiro de mucha gente perdieron la mitad de su valor, incluso más. Los bienes raíces se desplomaron. Lo que la gente creía que eran activos sólidos y confiables se vaporizó. La seguridad laboral se fue para siempre. Una encuesta realizada en 2009 por USA Today arrojó que 60% de los estadounidenses consideran que la situación económica actual representaba la mayor crisis en sus vidas. Por supuesto, tú ya lo sabes. No hay algo que quizás desconozcas. Pero hay algo que quizás desconoces. Nada de esto es una noticia. Sí, claro, se necesitó de una crisis económica para que la gente comenzara a despertar ante el hecho de que su estilo de vida se encontraba en peligro. Pero tus ingresos no se pusieron bajo riesgo de la noche a la mañana. Siempre lo han estado. La mayor parte de la población de los Estados Unidos ha vivido desde siempre al borde del precipicio, sobre la cuchilla que divide la solvencia y la ruina. Siempre ha confiado en que el siguiente cheque de la nómina le sirva para cubrir los gastos de cada mes. Aunque solo le dejé un colchoncito muy pequeño de ahorros en efectivo y frecuentemente ni siquiera eso. Ese cheque sirve para que cambies tu tiempo por dinero y en una recesión se convierte la fuente de ingreso menos confiable que existe. ¿Por qué? Porque cuando el número de gente empleada comienza a caer, hay menos ingresos disponibles en circulación con el que se puede apagar el tiempo que destinas a un empleo. Te lo dije. No quiero, no quisiera salir con el típico te lo dije, pero te lo dije. Lo he repetido durante años, ya no existen empleos seguros. El Estados Unidos corporativo del siglo XXI es un dinosaurio que tiembla porque está al borde de la extinción y la única manera de que puedas tener un futuro seguro es que asumas el control de ti mismo. Aquí te presento lo que escribí en 2001 en un libro intitulado La escuela de negocios para gente a la que le gusta ayudar a otros. En mi opinión, los Estados Unidos y muchas otras naciones occidentales sufrirán un desastre económico que se avecina. Y que será ocasionado porque el sistema educativo ha fallado y no ha podido ofrecerle a los estudiantes un programa de educación financiera realista, de manera adecuada. Ese mismo año, en una entrevista para Nick Lai Conan, dije, si crees que los fondos mutualistas van a estar ahí para ti, si quieres apostarte tu vida a los altibajos del mercado de valores, entonces estarás apostando tu jubilación mismo. ¿Qué sucede si el mercado de valores sube y luego vuelve a caer cuando tengas 85 años? No tendrás control. No estoy diciendo que los fondos mutualistas sean malos, solo digo que no son seguros y que no son la decisión más sabia. Que yo no apostaría mi futuro financiero con ellos. Nunca antes en la historia del mundo tanta gente había apostado su retiro en el mercado de valores. Es una locura. ¿Tú crees que la seguridad social estará ahí para cuidarte? Entonces seguramente también crees en el conejo de Pascua. Y en una entrevista que di en marzo de 2005 dije, La mayor fortaleza de un activo de papel es su liquidez. Pero eso también es su mayor debilidad. Todos sabemos que habrá otra caída del mercado y que nos va a volver a afectar. ¿Por qué habrías de adquirir ese tipo de activos? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo otro colapso del mercado y mucha gente volvió a resultar afectada. ¿Por qué? Porque no pudimos cambiar nuestros hábitos ni nuestra forma de pensar. En 1971 la economía estadounidense dejó de regirse por el patrón del oro. Y por cierto eso sucedió así la aprobación del Congreso. Sin embargo, lo más importante es qué pasó. ¿Por qué es tan importante? Porque nos permitió imprimir más y más dinero, todo el que quisimos. Sin que estuviera sustentado por ningún valor real o sólido. Esta desviación de la realidad nos abrió las puertas al auge económico más grande de la historia. Durante las siguientes tres y media décadas, la clase media norteamericana experimentó una suerte de explosión. Mientras el dólar se devaluaba y el valor en libros de los bienes raíces y otros activos se inflaba, la gente común se fue volviendo millonario. De repente, hubo crédito disponible para cualquier persona en cualquier momento y lugar. Y las tarjetas de crédito comenzaron a aparecer como hongos tras una lluvia primaveral. Para pagar esas tarjetas de crédito, los estadounidenses utilizaron sus casas como pagares, refinanciando y pidiendo prestado. Prestando y refinanciando. Porque, después de todo, el valor de los bienes raíces siempre sube, ¿verdad? Pues no. Para 2007, ya le habíamos inyectado a este globo financiero todo el aire caliente que podía soportar. Y la fantasía se desplomó hasta golpear el suelo de nuevo. Pero no solamente con la Sarro-Leman Brothers y Berestim. Millones de personas perdieron sus planes 401k para el retiro, sus pensiones y empleo. En la década de los 50, cuando General Motors era la empresa más poderosa de los Estados Unidos, la prensa tomó una declaración del presidente de GM y la convirtió en una frase publicitaria que duró décadas. Mientras GM avance, también lo hará el país. Pues bien, amigos, tal vez ya no sea tan buena frase porque 2009 GM cayó en bancarrota y ese mismo verano el Estado de California comenzó a pagar sus deudas con pagarés en lugar de con dinero en efectivo. Justamente ahora está disminuyendo el porcentaje de estadounidenses que son dueños de sus propias casas. Los remates hipotecarios están al alza y el número de familias de clase media a la baja. Las cuentas de ahorro, si acaso existen, son cada vez más pobres y el endeudamiento familiar es cada vez mayor. El número de personas que viven oficialmente por debajo de la línea de pobreza se incrementa con rapidez. El número de personas que trabajan después de cumplir los 65 años también va en ascensor. La cantidad de gente que quiebra se ha disparado hasta el cielo. Además, muchos estadounidenses no tienen suficiente dinero para retirarse, pero ni de broma. ¿Pudieran todas estas malas noticias atraer tu atención? Seguramente, pero no estás solo. Los estadounidenses de todas partes ya dejaron de darles vueltas al asunto y fingir demencia. Genial. Ahora estás despierto y consciente de lo que sucede. No es agradable, claro. Así que analicémoslo con cuidado para comprender qué significa y qué puedes hacer al respecto. Es un nuevo siglo. Siendo niño, mis padres me enseñaron la misma fórmula del éxito que seguramente te dieron a ti. Ve a la escuela, estudia con AINCO y obtén buenas calificaciones para que puedas conseguir un empleo seguro bien pagado y con prestaciones. Y entonces tu empleo se hará cargo de ti. Sin embargo, lo anterior es una noción de la era industrial y nosotros ya no estamos en ella. Tu empleo no se hará cargo de ti. El gobierno tampoco se hará cargo de ti. Nadie lo hará. Es un nuevo siglo y las reglas ya cambiaron. Mis padres creían en la seguridad de tener un empleo, en las pensiones de las empresas, en la seguridad social y en Mediacar. Pero todas esas son ideas desgastadas y obsoletas, remanentes de una época que ya se fue. En la actualidad la seguridad de tener empleo es solo una broma. Y la mera noción de tener un trabajo de por vida en una sola compañía, ideal que con tanto orgullo defendió IBM en sus buenos tiempos, es tan anacronita como una máquina de escribir. Muchas personas creyeron que sus planes de retiro 401k estaban a salvo porque los respaldaban acciones de Blue Ship y fondos mutualistas. Así que, ¿qué podría salir mal? Pero luego resultó que todo salió mal. La razón por la que estos conceptos que alguna vez fueron como vacas sagradas ya no pueden seguir dando leche es porque ahora todos son obsoletos. Las pensiones, la seguridad de un empleo y la certeza de una jubilación. Repito, son ideas perpetuadas de la era industrial, pero los siglos han pasado. Vivimos la era de la información y necesitamos acciones y pensamientos congruentes con este tiempo. Por suerte, la gente ya comenzó a escuchar y a aprender. Es una lástima que necesite de sufrimiento y dificultades para entender las lecciones. Pero bueno, al menos ya estamos aprendiendo. Cada vez que atravesamos por una crisis importante, como la caída de las 2.com, la crisis económica del 9-11, el pánico financiero de 2008 o la recesión del 2009, más gente comprende que las antiguas redes de protección ya no podrán sostenernos. El mito corporativo terminó. Si pasaste años subiendo por la escalera de la empresa, ¿alguna vez te detuviste a contemplar el panorama? ¿Cuál panorama? Me preguntas. El trasero de la persona que está enfrente de ti. Eso es lo que tienes al frente. Si quieres seguir viendo eso por el resto de tu vida, entonces tal vez este libro no es para ti. Pero si estás harto de mirar el trasero de algo más, entonces continúa leyendo. Que no te vuelvan a engañar. En este preciso momento el desempleo continúa creciendo. Para cuando termines de leer estas palabras, ¿quién sabe? La situación podría haber cambiado. No te engañes. Cuando el valor del empleo y los bienes raíces vuelvan a girar y el crédito afloje de nuevo, como inevitablemente sucederá, no vuelvas a ceder ante la sensación de falsa seguridad que los metió a ti y al resto del mundo en este desastre financiero desde el principio. En el verano de 2008 los precios de la gasolina subieron hasta 4 dólares por galón. Las ventas de camionetas se desplomaron como piedra. Y de repente todo el mundo andaba en automóvil pequeño o híbrido. Pero piensa lo que sucedió después. Para 2009 los precios ya habían bajado a 2 dólares y, ¡ay Dios mío! La gente volvió a comprar camionetas. ¿Cómo? ¿De verdad creemos que los precios van a permanecer así de convenientes? ¿Que bajaron para siempre y que, por lo tanto, es bastante eológico comprar autos que consumen gasolina a lo loco? ¿En serio podemos ser tan ciegos? Estoy tratando de ser amables, pero la palabra que usaría es estúpidos. Por desgracia la respuesta es sí. No solo nos engañan una vez, permitimos que lo hagan una tras otra vez. Desde niños seguramente escuchamos, leímos y nos contaron la fábula de la hormiga y la cigarra. Sin embargo, la mayoría se aferra a vivir con la visión de la cigarra. No permitas que los encabezados te distraigan. Siempre hay algún rumor idiota que trata de captar tu atención para que no te ocupes del serio asunto de construir tu vida. Eso lo ruido. Sin importar si se trata de terrorismo, recesión o el escándalo electoral más reciente, en realidad no tiene nada que ver con lo que necesitarías estar haciendo hoy para construir tu futuro. En la Gran Depresión mucha gente logró crear fortunas. Asimismo, en los tiempos de mayores auges, como el de los bienes raíces de la década de los 80, millones y millones de personas se negaron a hacerse cargo de su futuro. Gente que ignoró todo lo que voy a compartir contigo en este libro, y terminó teniendo fuertes dificultades económicas o bancarrotas. Y de hecho, la mayoría continúa en la misma situación. Pero el problema no es la economía, sino tú. ¿Estás molesto por la corrupción del ámbito corporativo? ¿Estás enojado con Wall Street y los grandes bancos por permitir que esto sucediera? ¿Con el gobierno por no hacer lo necesario? ¿Por no hacer demasiado, por equivocarse tanto y no hacer lo correcto? ¿Estás molesto contigo mismo por no asumir el control antes? La vida es difícil. Pero, ¿qué piensas hacer al respecto? Quejarte y despotecar no asegurará tu futuro. Pero tampoco te servirá culpar a Wall Street, a las grandes banqueros, al Estado Unidos Corporativo ni al gobierno. Si deseas un futuro sólido, necesitas crearlo. La única forma de que asumas el control de tu futuro es haciéndote cargo de tu fuente de ingresos. Necesitas tener tu propio negocio. El negocio del siglo XXI Capítulo 2 El hilo de plata El 13 de julio de 2009, la revista Time presentó un reportaje en la página 2 llamado 10 preguntas para Robert Kiyosaki. Una de las preguntas que me hicieron fue ¿Existe la posibilidad de crear compañías nuevas en medio de esta turbulente economía? ¿Bromeas? Fue lo primero que pensé. Pero mi respuesta fue la siguiente Este es el mejor momento. El verdadero empresario surge a los malos tiempos. A los empresarios no les importa si el mercado sube o baja. Los empresarios crean mejores productos y procesos. Así que, cada vez que alguien dice Oh, las oportunidades son menos horas. Es porque se trata de un perdedor. Ya escuchaste una enorme cantidad de malas noticias sobre la economía. ¿Estás listo para las buenas? Bien, pues las malas noticias son también las buenas. Te diré lo mismo que la revista Time. Una recesión es el mejor momento para comenzar tu propio negocio. Cuando la economía se desacelera, el espíritu empresarial se aviva como una estufa de leña bien provista en una fría noche de invierno. Pregunta ¿Qué tienen en común los imperios de Microsoft y Disney? Además de que ambos son exitosos negocios multimillonarios que se han convertido en marcas reconocidas en todo el mundo. Respuesta Que ambos se iniciaron durante una recesión. De hecho, más de la mitad de las empresas que conforman el promedio industrial del Dow Jones empezaron a funcionar en una recesión. ¿Por qué? Es sencillo. En tiempos de incertidumbre económica, la gente se vuelve creativa. Las personas salen de su zona de confort y toman la iniciativa para lograr salir adelante. Es parte del antiguo y sano espíritu empresarial estadounidense en su máxima expresión. Cuando la situación se pone difícil, los más valientes sacan lo mejor de sí. Para empezar, el mercado para nuevas oportunidades madura en los tiempos de desafío económico. Hace cinco años, cuando el valor de los bienes raíces se fue hasta el cielo y había crédito disponible por todos lados, en realidad no había gente hambrienta. Todo el mundo tenía la barriga llena, se sentía seguro y solo estaba en busca de ingresos alternativos. A los empleados no les preocupaba la estabilidad financiera de sus empleadores ni si continuaría habiendo un cheque de nómina en su futuro. Pero ahora que los recortes son a gran escala y todo el mundo está preocupado por lo que vendrá, hay millones de personas reevaluando su situación financiera con mucha seriedad y que se dan cuenta de que si quieren tener un futuro seguro en el que puedan confiar, necesitarán elaborar y echar a andar un plan B. Hoy en día la gente está más ansiosa que nunca por ganar algo extra de enero y debido a lo mismo está más receptiva y dispuesta a abrir su mente a nuevas posibilidades. De hecho, la situación ya era así desde antes de la catástrofe económica. El interés por controlar nuestro futuro económico comenzó a surgir en los 80 y se exacerbó particularmente a principios del nuevo siglo. Esto es lo que declaró la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en 2007 en un reporte titulado Trabajo y Emprendimiento. Millones de estadounidenses están practicando actividades empresariales a través de pequeños negocios propios. Ahora bien, aunque yo no soy economista, sí conozco a uno. Paul Sain Bilser Paul es un joven genio. Fue el vicepresidente más joven en la historia de Citibank y luego abandonó el ámbito bancario para dedicarse a ser millones a través de sus negocios personales. Ha tenido algunos bestsellers en la lista del New York Times. Predijo la crisis de ahorros y préstamos y fue asociado económico en dos administraciones presidenciales. Definitivamente es alguien a quien vale la pena escuchar. Paul habla de un cambio de 180 grados en los valores culturales inherentes a la naturaleza de cómo se elige una carrera. Ahora que la estructura convencional empresa-empleado está cediendo el camino a la tendencia empresarial. La sabiduría tradicional de la segunda mitad del siglo XX nos sugería asistir a la escuela, recibir una buena educación y terminar trabajando para una empresa grande. La idea de tener tu propio negocio se consideraba religiosa. Perdón, riesgosa. Admirable, tal vez, pero riesgosa. Y hasta un poco desparatada. En la actualidad, las cosas son exactamente al revés. Paul está en lo correcto. El reporte que mencioné anteriormente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos también hace referencia a una encuesta de Gallup en la que se descubrió que el 61% de los estadounidenses asegura que preferiría ser su propio jefe. Otra encuesta de la empresa de Ciper de Fresno arrojó que 72% de los adultos estadounidenses preferiría trabajar para sí mismo que para alguien más. y que 67% piensa de manera regular o constante en dejar su empleo. Pero no solamente se trataba de ganarse la vida, sino de la calidad de la forma en que vivimos. La gente está empezando a darse cuenta de que desea un mayor control sobre su existencia. Las personas quieren estar más conectadas... Las personas quieren estar más conectadas a sus familias. Estar a cargo de la distribución de su tiempo. Trabajar desde casa. Definir sus destinos. En el estudio realizado por Ciper, 84% de los encuestados dijo que trabajaría con más ahínco si fuera propietario de su propio negocio. ¿Cuál era la razón principal que tenían para desear trabajar para sí mismos? Para sentir más pasión por mi vida laboral. Lo que sucede es que el mito del siglo XX sobre la seguridad del empleo y la promesa de que el camino hacia una vida larga, feliz y plena, radica en trabajar para alguien más, se está desmoronando ante nuestros ojos. La mitología del empleo. Estamos tan adoctrinados por nuestras circunstancias que creemos que el empleo es algo natural. Sin embargo, lejos de ser históricamente normal, todo el concepto de ser empleado es en realidad un fenómeno bastante reciente. En la era agraria, la mayoría de la gente se desempeñaba como empresaria. Así es. Casi todos eran granjeros que trabajaban las tierras del rey, pero sin ser sus empleados. Ellos no recibían cheques de nómina del monarca. De hecho, sucedía lo contrario. El granjero le tenía que pagar al rey un impuesto por el derecho a usar su tierra. Esos granjeros en realidad se ganaban la vida como empresarios con negocios pequeños. Eran carniceros, panaderos y fabricantes de velas que iban heredando su oficio a través del linaje de la familia. En la actualidad aún quedan pruebas de aquella práctica ya que algunas personas conservan en su apellido en inglés el oficio de su familia Smith para herrero del pueblo, Baker para los propietarios de panaderías, Farmer porque el negocio de la familia era la agricultura, Taylor, que viene de la profesión de Sastre, y Cooper, antiguo término utilizado en inglés para referirse a quienes se dedicaban a la fabricación de barriles. No fue sino hasta la era industrial que se comenzó a necesitar y a exigir otro tipo de producto, empleados. Como respuesta, el gobierno asumió la tarea de educar de forma masiva y adoptó el sistema prusiano, sistema que hasta la fecha sigue siendo modelo para la mayoría de las escuelas occidentales del mundo. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vino la idea de jubilarse a los 65 años? Te responderé. De otro, von Bismarck, el presidente de Prusia, en 1889. En realidad, el plan de Bismarck sugería la edad de 70, no de 65 años, pero ya no importa mucho. Prometerles a sus adultos mayores una pensión garantizada cuando cumplieran 65 años no fue un riesgo económico demasiado grande para el gobierno de Bismarck. En aquel tiempo, la expectativa de vida del prusiano promedio era de 45 años. En la actualidad, hay tanta gente que lleva a vivir hasta 80 o 90 que esa misma promesa muy bien podría llevar a la quiebra del gobierno federal en la próxima generación. Si investigas la filosofía detrás de la educación prusiana, encontrarás que su propósito era producir soldados y empleados. Gente que siguiera órdenes e hiciera todo lo que se le dijera. El sistema prusiano busca la producción masiva de empleados. En la década de los 60 y los 70, en los Estados Unidos, compañías como IBM establecieron el concepto de empleo para toda una vida, como el patrón de oro de la seguridad laboral. Sin embargo, el empleo en IBM llegó a su punto más alto en 1985 y... A partir de entonces, todo el concepto de una carrera sólida y confiable en una empresa comenzó a decaer. Y sigue haciéndolo hasta la fecha. Mientras GM avance, también lo hará el país. Y aquí estamos, medio siglo después, y las cosas no le están saliendo nada bien a General Motors. ¿Esto significa que Estados Unidos está destinado al fracaso? No. Significa que el mito de la seguridad corporativa y el plan de los 40 años se acabó. Fiebre empresarial. No quiero decir que el empleo sea algo negativo. Solo estoy aclarando que es una de varias maneras de generar ingresos, que es sumamente limitada. Y lo que sucede es que la gente se está dando cuenta de ello. Estas personas, incluyéndote a ti, ya vieron que la única forma en que de verdad podrán tener lo que quieren en la vida es dando el primer paso en el camino del empresario. Y por cierto, debo aclarar que no soy el único que lo nota. Tal vez no hayas escuchado hablar de Mohamed Yunus, autor de El banquero de los pobres, pero el comité del premio Nobel de Oslo, de Noroga, sí. De hecho, lo ganaron en 2006 por su concepto de microcréditos para empresarios del tercer mundo. Toda la gente es empresaria, dice Yunus, pero algunos no tienen la oportunidad de descubrirlo. Yunus dijo esto antes de que la economía empezara a estancarse entre 2007 y 2008. Y ahora que se propagan todas las malas noticias financieras, más y más gente busca de manera activa la forma de hacer exactamente lo que dice el señor Yunus. La fiebre empresarial ha incrementado la velocidad de su crecimiento porque cuando la economía desacelera, la actividad empresarial se exacerba. De hecho, los empresarios prosperan en los tiempos difíciles. Cuando hay incertidumbre, siempre buscamos otras maneras de generar ingresos. Si sabemos que no podemos confiar en los empleadores, entonces comenzamos a buscar por nosotros mismos. Creemos que ha llegado el momento de movernos de la zona de confort y ser creativos para lograr salir adelante en el aspecto económico. Un estudio de la Reserva Federal de los Estados Unidos muestra que el valor neto del hogar promedio para los empresarios es cinco veces mayor al valor de los empleados convencionales. Esto significa que los empresarios tienen cinco veces más probabilidades de superar este descalabro sin grandes daños, e incluso con más fuerza que antes del mismo. Y eso sucede porque ellos crean su propia solidez económica. Otro estudio reciente muestra que la mayoría de los votantes en los Estados Unidos consideran que la actividad es la clave para resolver la crisis económica actual. La historia nos ha enseñado en muchas ocasiones que estas nuevas compañías y el espíritu empresarial son la mejor forma de reforzar una economía en recesión, explicó el director ejecutivo del estudio. ¿En serio? Quizás esa mayoría de votantes estadounidenses que dice creer en el espíritu empresarial empezará a mover el trasero y de verdad dará algo al respecto. Creo que es posible. Sin embargo, tampoco espero con ansiedad que eso suceda. En realidad la economía en recesión que sí me interesa que se fortalezca es la tuya. Tal vez atravesamos tiempos que son difíciles en el aspecto financiero para casi toda la gente, pero para algunos empresarios, aquellos que tienen una mente con suficiente apertura para entender lo que voy a explicar en los siguientes capítulos, estos tiempos están impregnados de un gran potencial económico. Porque no solamente llegó el momento de tener tu propio negocio, también es el momento idóneo. Como ya dije, cuando la situación se pone difícil, los más valientes sacan lo mejor de sí. Y si lo anterior es verdad y yo sé que lo es, entonces ya solo nos queda responder dos preguntas. La primera, ¿estás dispuesto a ser de los más valientes? Y si tu respuesta fue sí, entonces la segunda es, ¿Qué implica sacar lo mejor de ti? No puedo responder la primera pregunta por ti, pero sí sé con exactitud la respuesta a la segunda. Este libro es sobre lo que implica sacar lo mejor de ti. Lo mejor de ti. El negocio del siglo XXI. Capítulo 3. ¿En dónde vives? Así que has trabajado muy duro por años y has ido subiendo por la escalera. Quizás continúas muy cerca del principio de la misma o tal vez ya casi llegas a la cima. Pero eso no es lo importante. Lo importante es esa pregunta que has olvidado y que debiste preguntarte antes de invertir todo ese tiempo y esfuerzo en escalar. ¿En dónde está apoyada esa escalera? Stephen Covey señala que el problema no es cuán rápidamente o cuán alto subas, sino que la escalera esté apoyada en el muro incorrecto. El propósito de este capítulo es que dejes de subir por un instante y verifiques la posición de tu escalera. Y si no estás feliz con ella, que encuentres el lugar a donde desearías moverla. ¿Cómo produces el dinero que ganas? La mayoría de las personas asume que su situación financiera está definida por lo que cada quien gana, lo que vale, o por una combinación de ambos. Y sin duda hay algo de verdad en ello. La revista Forbes define como adinerada a una persona que gana más de un millón de dólares al año, cerca de 83.333 dólares al mes o poco menos de 20.000 a la semana y pobre a alguien que gana menos de 25.000 dólares al año. Pero lo más importante no es la cantidad de dinero que genere, sino la calidad del mismo. En otras palabras, no se trata de cuánto haga, sino cómo y de su fuente de origen. Existen cuatro fuentes distintas de flujo de efectivo. Cada una es muy diferente a las demás. Y cada una determina un estilo de vida específico que no tiene que ver con la cantidad de dinero que se genere. Después de publicar Padre Rico, Padre Pobre, escribió un libro en el que se explicaba cada ámbito de estos cuatro tipos de ingresos. Mucha gente ha dicho que el cuadrante del flujo de efectivo es lo más importante que he escrito porque trata de asuntos fundamentales para quienes están listos para realizar cambios verdaderos en su vida. El cuadrante del flujo de efectivo representa los distintos métodos en que se genera el ingreso de dinero. Por ejemplo, un empleado gana dinero con su empleo y trabajando para alguien más o para una compañía. El autoempleado es una persona que gana dinero trabajando para sí misma, ya sea como un operador autónomo o a través de un pequeño negocio. Los dueños de negocios tienen una empresa grande que se define por lo general como un negocio de 500 empleados o más. Los inversionistas o inversores ganan dinero por medio de sus distintas inversiones. Dicho de otra forma, a través de dinero que produce más dinero. Entonces, E de empleado, A de autoempleado, D de dueño de negocio, y D de inversionista. ¿A cuál cuadrante perteneces tú? Es decir, ¿de cuál cuadrante proviene la mayor parte del ingreso que utilizas para vivir? El cuadrante E. Una abrumadura la mayoría aprende, vive, ama y deja esta vida por completo dentro del cuadrante E. Nuestro sistema educativo y cultural nos entrena desde que nacemos hasta que morimos a vivir en el cuadrante E. La filosofía que opera en este mundo es la misma que mi padre pobre, mi verdadero padre. Me enseñó y probablemente la misma que tú aprendiste al crecer. Asista a la escuela, estudia mucho, saca buenas calificaciones y consigue un buen empleo en una compañía importante. El cuadrante A. Impulsada por la necesidad de ejercer más libertad y autodeterminación, mucha gente migra del cuadrante E al A. Este es el lugar a donde va la gente para tener logros propios e ir detrás del sueño americano. El cuadrante A incluye un amplio rango de poder de ganancias que va desde el adolescente freelance que cuida niños o hace paisajismo y que apenas va comenzando la vida hasta el muy bien pagado asesor, abogado u orador que tiene su firma propia. Pero sin importar si ganas 8 dólares la hora u 80 al año, el cuadrante A casi siempre resulta ser una trampa. Tal vez creíste que habías corrido a tu jefe, pero en realidad lo único que sucedió fue que cambiaste de jefe. Sigues siendo empleado. La única diferencia es que cuando quieres culpar de tus problemas al jefe resulta que el jefe eres tú. El cuadrante A puede ser un lugar muy ingrato y hostil porque aquí todo el mundo se desquita contigo. El gobierno se desquita contigo porque invierte todo un día de la semana tan solo para cumplir con tus obligaciones fictales. Tus empleados se desquitan contigo, también los clientes y tu familia. También lo hace porque nunca pasas tiempo con ellos. Pero ¿cómo podrías hacerlo? Si tomas tiempo libre pierdes ventaja. No tienes tiempo libre porque si quieres tomarte unos días el negocio deja de producir dinero. De una manera bastante objetiva la A es una de autoesclavizante. Realmente no eres dueño del negocio más bien el negocio es tu dueño. El cuadrante D es el lugar a donde va la gente que quiere crear grandes negocios. La diferencia entre un negocio de este cuadrante y uno de la anterior es que en el cuadrante A tú trabajas para el negocio y en el D el negocio trabaja para ti. Yo tengo muchos negocios del cuadrante D entre los cuales incluye mi compañía de manufacturas el negocio de bienes raíces empresas mineras y otros. Quienes viven y trabajan en el cuadrante D se protegen contra toda recesión porque tienen control sobre la fuente de su propio ingreso. El cuadrante I Esto no es difícil en absoluto. Mi padre rico me enseñó a vivir en el cuadrante I jugando monopolo y todos sabemos bien de qué se trata. Cuatro casas verdes un hotel rojo cuatro casas verdes un hotel rojo. Cambiar de empleo no significa cambiar de cuadrante. Ahora permíteme explicarte por qué es tan importante entender los distintos cuadrantes. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que se queja de su empleo decide hacer un cambio y años después termina quejando exactamente de lo mismo que antes? Sigo trabajando y trabajando mucho pero no logro progresar. Cada vez que recibo un aumento se lo comen los impuestos y los gastos más fuertes en que necesito incurrir. Preferiría dedicarme a mala palabra pero en esta etapa de mi vida no puedo darme el lujo de volver a la escuela y aprender una nueva profesión. Este empleo es una porquería. Esta y muchas otras quejas similares son típicas de una persona que está atrapada no en cierto empleo sino en un cuadrante completo. El problema es que casi siempre cuando la gente tiene la iniciativa de hacer un cambio drástico en su vida lo único que hace es cambiar de empleo. Lo que se debe hacer es cambiar de cuadrante. La mayoría de la gente vive en el lado izquierdo cuadrantes E y A. Nos entrenan para vivir y crecer ahí. Saca buenas calificaciones para que obtengas un buen empleo nos dicen. Sin embargo en el cuadrante D no importan las calificaciones ya que tu banquero jamás te va a pedir tu boleta de notas sino tus estados financieros. Libérate de las típicas estructuras laborales y crear tu propio flujo de efectivo te coloca en la mejor posición para enfrentar una tormenta económica por la sencilla razón de que de esta manera ya no dependes de que un jefe o la economía determinen tus ingresos anuales. Ahora tú eres quien decide. Por lo menos 80% de la población vive en el lado izquierdo de este diagrama y muy particularmente siempre nos inculcan que en el cuadrante E encontraremos seguridad. Por otra parte la libertad se encuentra en el lado derecho el de los cuadrantes de E si quieres mudarte a esa zona puedes hacerlo pero si lo que deseas es relativa seguridad del lado izquierdo entonces lo que compartiré en este libro tal vez no sea para ti pero es una decisión que solo te corresponde a ti ¿en qué cuadrante vives? ¿en cuál cuadrante quieres vivir? El negocio del siglo XXI Capítulo 4 Tus valores financieros esenciales Los cuadrantes de los que hablo no son solamente cuatro estructuras distintas de negocio tienen mucho más que ver con estructuras mentales el cuadrante que elijas del que provengan tus ingresos principales no tiene tanto que ver con las circunstancias externas educación entrenamiento la economía o las oportunidades disponibles en tu entorno como con lo que realmente eres en lo más profundo es decir con tus fortalezas debilidades y a intereses genuinos es una cuestión de valores financieros fundamentales estas diferencias son las que nos atraen o repelen de los distintos cuadrantes es importante entender esto porque significa que mudarse el cuadrante E o A al D no es tan sencillo como notificar un cambio de dirección en la oficina de correo aquí no sólo cambia lo que haces sino de una forma bastante real también se modifica lo que eres o por lo menos tu forma de pensar a algunas personas les encanta ser empleadas pero otras lo detestan a algunas personas les fascina tener empresas pero hay otras que no están interesadas en dirigirlas algunos les gusta invertir pero otros sólo ven en la inversión el riesgo de perder su dinero casi todos tenemos un poco de estos estereotipos también es importante notar que es posible ser pobre o adinerado en cualquiera de los cuadrantes así mismo vivir en alguno de ellos tampoco garantiza necesariamente el éxito financiero tú puedes identificar cuál cuadrante vive en cualquier persona con tan solo fijarse en sus palabras cuando yo tenía nueve años empecé a acompañar a mi padre rico mientras hacía entrevistas gracias a ella aprendí a escuchar e identificar los valores fundamentales de la gente valores que según mi padre era rico provenían del alma de cada persona aquí te presento algunas de las frases que pueden surgir de los distintos cuadrantes así como una muestra breve de sus respectivos valores seguridad empleado independencia autoempleado de de dueño de negocio generación de riqueza inversor libertad financiera valores del cuadrante estoy en busca de un empleo seguro en el que me paguen bien y me brinden excelentes prestaciones para alguien que vive en el cuadrante el valor fundamental es la seguridad tal vez seas el extremadamente bien pagado vicepresidente de una empresa pero aún así tiene los mismos valores fundamentales que el encargado de la intendencia que gana la décima parte de tu salario sin importar si se trata del intendente o del presidente las personas del cuadrante E a menudo piensan cosas como busco un empleo seguro y estable con prestaciones o ¿cuánto pagan por las horas sextas? o ¿cuántas vacaciones pagadas tenemos? cada vez que tengo una conversación con alguien del cuadrante E y hablo sobre lo mucho que me gusta iniciar negocios nuevos escucho frases como sí pero no es demasiado arriesgado todo vemos la vida desde la perspectiva que nos dan nuestros valores fundamentales lo que es emocionante para mí puede resultar aterrador para alguien más por eso cuando estoy con gente de los cuadrantes E y A por lo general solo hablo del clima de deportes sobre lo que se presenta en televisión valores del cuadrante A si quieres que algo se haga bien hazlo tú mismo para la gente del cuadrante A el valor fundamental es la independencia estas personas quieren libertad para hacer lo que desean cuando alguien dice voy a dejar mi empleo y empezaré a trabajar por mi cuenta ya dio el paso del cuadrante E al A las personas del cuadrante A son por lo general propietarios de negocios pequeños negocios familiares especialistas y asesores tengo por ejemplo un amigo que instala pantallas de televisión de gran formato sistemas telefónicos y sistemas de seguridad de los hogares de gente rica mi amigo tiene tres empleados y está feliz de ser el jefe de un equipo pequeño así mismo es un A incondicional y muy trabajador la gente de ventas que recibe comisiones como los corredores de bienes raíces y los vendedores seguros siempre están en el cuadrante A este cuadrante también está lleno de profesionistas como doctores abogados y contadores que no pertenecen a alguna empresa grande de salud o servicios legales o contables muy a menudo la gente que vive en el cuadrante A muestra gran orgullo por el trabajo que produce con su propia mente y mano si los A tuvieran una canción para definirlos tendría que ser My Why no obstante detrás de esta fachada de independencia no es raro encontrar falta de confianza en el enfoque que tienen con esas personas en relación con los negocios lo cual se extiende al enfoque de la vida porque la forma en que nos manejamos en los negocios tiende a ser la misma en que nos manejamos en todo lo demás por lo general a la gente de A se le paga por comisión o segura cantidad de tiempo invertida en un trabajo por ejemplo a un A se le puede escuchar decir algo como mi comisión es de 6% sobre el precio total de compra o cobro 100 dólares por hora o mi tarifa igual al costo más el 10% siempre que conozco a alguien de los cuadrantes D o A que tiene problemas para hacer la transición al cuadrante D noto que se trata de una persona que tiene grandes habilidades de administración pero pocas de liderazgo mi padre rico solía decir si eres el líder del equipo y también eres la persona más inteligente del mismo entonces el equipo está en peligro muy a menudo la gente del cuadrante A no sabe trabajar bien en equipo e incluso llega a tener algunos problemas de ego para moverse del cuadrante A al D lo que se necesita no es un salto cuántico de lo que se refiere a las habilidades técnicas sino el desarrollo de la capacidad de liderazgo como ya lo mencioné varias veces en el mundo real los estudiantes que se acaben 10 a veces terminan trabajando para los estudiantes que siempre sacaron 8 y los estudiantes que sacaron 8 terminan trabajando para el gobierno si alguna vez te has escuchado diciendo si quieres que algo se haga bien hazlo tú mismo o si tiendes a pensar de esa manera tal vez sería bueno que analizaras con detenimiento tu filosofía valores del cuadrante D estoy en busca de la mejor gente para que se una a mi equipo para la gente del cuadrante D el valor fundamental es la construcción de riqueza quienes comienzan desde cero y construyen grandes negocios en el cuadrante D por lo general son personas con una misión en la vida muy bien definida que valora la importancia de un buen equipo y la eficiencia del trabajo colectivo y quieren cooperar y trabajar con la mayor cantidad de gente posible en tanto que una persona al cuadrante A siempre quiere ser el mejor o la mejor en su campo la del cuadrante D quiere construir un equipo con personas que ya son las mejores en su campo Henry Ford se rodeó de personas más inteligentes que él con mucha frecuencia el empresario de A es la persona más inteligente o talentosa del lugar pero no sucede lo mismo con el empresario del cuadrante D si tienes un negocio en el cuadrante D muy a menudo vas a tratar con personas mucho más inteligentes experimentadas y capaces que tú mi padre rico no recibí educación formal pero yo llegué a verlo tratar con banqueros abogados contadores asesores de inversión y expertos en otros ámbitos quienes en muchos casos tenían títulos de maestría y doctorado para reunir el dinero necesario para sus negocios mi padre tenía que involucrarse con gente que tenía muchísimo más dinero que él si él se hubiera regido por la frase si quieres que algo se haga bien hazlo tú mismo habría terminado siendo un fracaso total en lo que se refiere a la forma de remuneración una persona que pertenezca de forma legítima al cuadrante siempre podrá dejar su negocio algún tiempo y continuar recibiendo ganancias en la mayoría de los casos si alguien del cuadrante deja de trabajar el ingreso también se detiene por tanto creo que en este momento deberías preguntarte si dejara de trabajar hoy ¿cuántos ingresos seguiría recibiendo? si tu ingreso se acaba en 6 meses o menos entonces lo más probable es que formes parte de los cuadrantes E o A la gente de D E puede dejar de trabajar durante años y seguirá recibiendo dinero valores del cuadrante E ¿cuál es mi retorno de la inversión? lo que más valora la gente del cuadrante E es la libertad financiera al inversionista le encanta la idea de que el que trabaje sea su dinero no él o ella estas personas invierten en muchas cosas pueden hacerlo en monedas de oro bienes raíces negocios o en activos de papel como acciones y fondos mutualistas si tu ingreso proviene de una compañía o de planes de retiro del gobierno y no de tu conocimiento personal sobre inversión entonces ese ingreso sale del cuadrante E dicho de otra manera tu jefe o el negocio siguen pagando su parte correspondiente por tus años de servicio a un inversionista podrías escucharlo decir lo siguiente yo recibo 20% de rendimiento sobre mis activos o muéstrame los estados financieros de la empresa o cuánto mantenimiento de ferido existe sobre la propiedad diferentes cuadrantes diferentes inversionistas todos debemos ser inversionistas en el mundo actual no obstante nuestros sistemas escolares no nos enseñan gran cosa sobre la inversión o ya sé que en algunas escuelas se enseña a elegir acciones pero en mi opinión eso no es invertir es apostar hace muchos años mi padre rico me explicó que los empleados invierten en fundos mutualistas o de ahorro también dijo que hayas tenido éxito en un cuadrante como el E o el A o el D no garantiza que también lo tengas en el cuadrante I muy a menudo los doctores son los peores inversionistas mi padre rico también me explicó que se invierte en distintas cosas dependiendo del cuadrante por ejemplo en el cuadrante A se puede escuchar a alguien decir yo invierto en bienes raíces porque quiero estar perdón yo no invierto en bienes raíces porque no quiero estar reparando retretes una persona del cuadrante D podría decir lo siguiente al referirse a la misma situación quiero contratar a una buena compañía de administración inmobiliaria para que repare los retretes por las noches es decir un inversionista del cuadrante A creerá que tiene que hacer las reparaciones el mismo en tanto que un inversionista de D contratará a otra compañía para que lleve a cabo el mantenimiento diferentes personas diferentes perspectivas diferentes cuadrantes diferentes valores seguramente para este momento ya sabes a donde me dirijo todo se resuelve muy bien en una idea sencilla si quieres ser rico vas a tener que mudarte no necesitas un nuevo empleo sino una nueva dirección si quieres tener control sobre tu vida y tu destino si quieres libertad de verdad el tiempo de el tipo de libertad necesaria para dar órdenes establecer tus horarios pasar tiempo con tu familia contigo para hacer lo que amas si quieres vivir la vida para la que naciste sin miramientos una vida de pasión emoción y plenitud en breve si quieres ser rico y vivir como tal entonces llegó el momento de que empaques y te mudes ha llegado el momento de salir del lado izquierdo del esquema y mudarse a los cuadrantes de EI el negocio del siglo XXI capítulo 5 la forma de pensar del empresario al terminar la universidad me inscribí en una escuela tradicional de negocios para estudiar una maestría recibir entrenamiento y prepararme como empresario solo duré ahí nueve meses antes de salirme sobre decir que no recibí el título de maestría en la actualidad las escuelas de negocios me invitan con frecuencia a hablarle a sus estudiantes en las clases de actividad empresarial y naturalmente creo que no tengo que decir que esto resulta una gran ironía las preguntas que me hacen los estudiantes como adiós frecuencia son ¿cómo consigo inversionistas? ¿cómo puedo captar capital? entiendo bien estas preguntas porque también me atormentaron cuando abandoné la seguridad de un empleo tradicional y me convertí en un empresario no tenía dinero y nadie quería invertir en mí las grandes empresas de capital de inversión no se molestaban en tocar a mi fuerza entonces ¿qué les digo a estos estudiantes de las escuelas de negocios? pues solo hazlo hazlo solo porque tienes que hacerlo y no estarás fuera de la carrera actualmente a pesar de que tengo dinero solo me dedico a raudar mi capital es la labor más importante de mi empresario captamos capital de tres grupos de distintas clientes inversionistas y empleados tu trabajo como empresario consiste en hacer que tus clientes compren tus productos si puedes hacer que los clientes te den dinero a dar tu producto entonces los inversionistas también te darán en grandes cantidades y si tienes empleados tu labor es hacer que produzcan y generen por lo menos 10 veces más de la cantidad que quieres pagar si no logras que tus empleados hagan esto entonces estarás fuera del negocio ni siquiera fuera del negocio entonces ya no será necesario que captien más capital esta no es la respuesta que esperan recibir los alumnos de la maestría la mayoría busca una fórmula mágica una receta secreta o el plan rápido de negocios para volverse rico tampoco es la respuesta que los maestros esperan que los lleves a los muchachos porque los veo contonearse nerviosamente en el pasado ¿por qué? porque aunque esos maestros dan clases de actividades empresariales no son empresarios y por eso tienen empleos fijos con cheques de nómina constante y esperan obtener una plaza mi punto es que tu no tienes por qué reunir el dinero de hecho en el modelo negocio que voy a compartir contigo en este libro no tienes por qué captar el capital para construir tu negocio lo único que tienes que hacer es concentrarte en el negocio mismo aquí quiero explicar qué es lo que te define como empresario que tú haces que las cosas sucedan que tú haces que las cosas sucedan tú te levantas del asiento del pasajero caminas hasta el frente del autobús y te pones al frente del volante de tu propio vida ¿qué se requiere para ser empresario? los empresarios son la gente más rica de la gente tú como yo conoces los nombres de estos famosos empresarios Richard Branson Donald Brown Oprah Winfrey Bill Gates Rupert Murdoch Ted Turner sin embargo la mayoría de los empresarios se han mirado a esa gente a la que tú y yo nunca conoceremos porque no aclaran la atención de los medios ellos tan solo disfrutan de sus opulentas vidas a menudo escucha la gente debatir sobre la pregunta ¿los empresarios nacen o se hacen? algunos creen que para ser empresario es necesario ser alguien especial o poseer una especie de magia pero para mí ser empresario no es gran cosa solo hacer lo necesario de ganar permíteme dar con un ejemplo en mi vecindario vive un adolescente que tiene un próspero negocio y cuidado de alguien y contrata a sus compañeras de la secundaria para que trabajen para él esta chica es un empresario hay otro chico que tiene un negocio de trabajitos domésticos que realiza después de la escuela él también es un empresario los chicos casi nunca tienen miedo en tanto que los adultos parece que lo único que tienen en la actualidad hay millones de personas que sueñan poder dejar su empleo y convertirse en empresarios y dirigir sus propios negocios el problema para la mayoría de la gente es que su sueño solo es un sueño así pues la pregunta que queda es ¿por qué tanto fracasan cuando tratan de perseguir su sueño de convertirse en empresarios? tengo un amigo que es un excelente espiritista es un mago en todo lo que se refiere a hacer que las mujeres se vean al mejor lleva años hablando sobre vivir en su propio salón y aunque tiene grandes planes tristemente continúa trabajando a pequeña escala a cargo de un solo asiento en un salón grande que le pertenece a alguien más llevándose mal con el dueño la esposa de otro de mis amigos se cansó de ser asistente de bola hace dos años dejó su trabajo y comenzó a estudiar en una escuela para hacer estilista hace un mes inauguró su salón con todo y fanfare el lugar tiene un ambiente sensacional y ella logró convencer a algunos de los mejores estilistas de trabajar allí cuando el amigo del que hablé anteriormente se enteró del salón dijo ¿y cómo pudo abrir un salón? no tiene talento ni dono tampoco estudió en Nueva York como ella y además no tiene nada de servicio le doy un año después de eso creo que va a fracasar tal vez fracase porque las estadísticas demuestran que 90% de los negocios fracasan en los primeros cinco años pero por otro lado quizás no fracase el punto es que está haciéndolo ella logró aforarse el impacto que tiene el valor en la formación de nuestra vida se necesita valor para descubrir desarrollar y donar la genialidad al mundo de quienes ganan 3 millones de dólares o más de la lotería de los Estados Unidos 80% termina en bancarrota en los tres años siguientes a que recibieron el tema ¿por qué? porque el mero hecho de tener dinero no te hace rico tal vez estas personas agreguen números a sus cuentas bancarias pero las cifras por sí mismas no enriquecen a nadie y eso sucede porque sencillamente las cifras no modifican la manera de pensar de nadie tu mente es infinita pero tus dudas la limitan Ayn Rand autor de Atlas Surgez dijo la riqueza es producto de la capacidad de un hombre para pensar así que si estás preparado para cambiar tu vida te voy a presentar un ambiente que le permitirá pensar a ti serás cada vez más rico ¿qué quieres ser cuando creesas? cuando era niño con frecuencia mi verdadero padre me decía que tenía que asistir a la escuela de sacar buenas felicitaciones para él después de conseguir un empleo seguro y estable sin saberlo me programaba para el cuadrante E mi madre me instaba a que deseara convertirme en un doctor o abogado de esa manera siempre tendrás una profesión que te respalda ella me estaba programando para el cuadrante mi padre rico me decía que si quería crecer y volverme rico tenía que convertirme en dueño de negocios sin perdonar él me estaba programando para los cuadrantes de E al regresar de Vietnam tuve que decidir qué consejo seguiría tú tienes las mismas opciones una de las razones por las que debes crear tu negocio es para recuperar tu vida y por favor no subestime la importancia de esta razón el mundo está lleno de bravucones y gente de mente cerrada y si alguno de ellos recibe a tu jefe hermana y al vecino incluso tu amigo te aseguro que no querrás que te siga mangoniando lo que necesitas es asumir el control de tu vida tener el coraje de que no te importe si los otros quieren mangoniarte necesitas tener libertad para pensar y actuar por ti mismo la mente maseraca ahora volvamos a hacernos esa pregunta ¿en dónde vive? creo que ya te das cuenta de lo que significa mudarse de un cuadrante de flujo efectivo a otro no son solo estructuras distintas sino perspectivas diferentes de la vida si todo tiene que ver con el negocio pero al mismo tiempo no porque eso es solo el exterior sentar a un gracero especializado en caballo tras el volante de un macerati no lo convierte en corredor de auto profesional necesita habilidad de desempeñamiento y lo más importante la forma de pensar de un corredor de auto sucede lo mismo sucede lo mismo en el ámbito financiero necesitas adaptar la estructura mental de un empresario que a su vez se resume en que el empresario decide por sí mismo si todo tiene que ver con el negocio pero al mismo tiempo no porque eso es solo el exterior sentar a un gracero especializado en un caballo tras el volante de un macerati no lo convierte en corredor de auto profesional necesita habilidad de desempeñamiento y lo más importante la forma de pensar de un corredor de auto sucede lo mismo en el ámbito financiero necesitas adoptar la estructura mental de un empresario que su vez se resume en que el empresario decide por sí mismo tú haces que las cosas sucedan lo que significa que no lo puedes culpar a nada ni a nadie fuera de ti mismo lo anterior no significa que tendrás que dejar todo ti mismo de los cimientos como yo lo hice con mi negocio no una de las mayores ventajas del siglo XXI es que casi todo el trabajo rudo ya lo hizo algo más fácil y que tienes la oportunidad de trabajar con líderes experimentados tu compromiso para ayudarte se enfoca totalmente en que tengas éxito pero no te confundas si esto va a suceder para ti tú serás quien haga que suceda y para que todo esto pase necesito que adaptes la forma de pensar de un empresario si no lo haces entonces no importará cuan prometedor sea el negocio ni cuan bonos sean tus matos el negocio enfrentará muchas dificultades para crecer el modelo de negocio que exploraremos en la segunda parte de este libro es inacerati pero tú estarás armando lo primero y más importante es que se trata de ti ¿estás preparado para tomar el volante? ¿tienes idea de lo que se requiere para hacerlo? ¿quiere para hacerlo? el negocio del siglo XXI capítulo 6 es hora de asumir el control era 1985 Kim mi esposa y yo no teníamos casa estábamos desempleados y nos quedaba muy poco dinero de los ahorros nuestras tarjetas de crédito estaban hasta el tope y vivíamos en un viejo Toyota Café con asientos reclinables que usábamos como cama al final de una semana de dormir en nuestro auto comenzamos a asimilar la dura realidad de quienes éramos lo que estábamos haciendo y hacia dónde nos dirigíamos después de que una amiga se percatara de nuestra desesperada situación nos ofreció una habitación en su sótano cuando los amigos y las familias se enteraron de nuestros problemas la pregunta más constante fue ¿por qué no consiguieron un empleo? al principio nos sentíamos tentados a explicar pero era muy difícil aclarar las razones a nuestros bienintencionados inquisidores porque cuando hablas con alguien que valora mucho tener un empleo es difícil explicarle por qué tú no quieres uno a veces ganábamos algunos dólares en trabajos poco comunes que hacíamos aquí y allá pero sólo lo hacíamos para poder comer algo y tener gasolina en casa es decir en el auto debo admitir que en momentos de profunda duda personal la idea de un empleo seguro y estable con un cheque de nómina resulta bastante atractiva pero como lo que nosotros buscábamos no era la seguridad del empleo tuvimos que seguir presionando y viviendo día a día al borde del abismo económico sabíamos que siempre podríamos encontrar un empleo seguro constante y pagado porque ambos los habíamos graduados de la universidad y poseíamos las habilidades así como una sólida ética de trabajo sin embargo esa no era lo que queríamos nosotros íbamos detrás de la libertad financiera y para 1989 ya éramos millonarios con mucha frecuencia escucho a la gente decir se necesita dinero para generar dinero y creo que esa es una reverenda estupidez es decir no estoy hablando de física nuclear para realizar nuestro viaje de la indigencia a una vida de millonarios en tan solo cuatro años y luego hasta nuestra legítima libertad financiera en otros cinco no necesitamos dinero no lo teníamos cuando empezamos y de hecho estábamos endeudados además nadie nos dio nada en el camino tampoco se requiere de educación formal una preparación universitaria es importante para quienes se dedican a las profesiones tradicionales pero no para la gente que quiere generar riqueza si no se necesita dinero para hacer dinero y tampoco una educación formal para aprender a vivir con libertad financiera entonces ¿qué es lo que se requiere? un sueño mucha determinación y disposición para aprender con rapidez y la comprensión sobre cuál de los cuadrantes del flujo de dinero opera el trabajo duro no te volverá rico en nuestra cultura existe la extraña idea de si trabajas realmente duro estarás bien pero qué tontería y lo más trágico es que la mayoría la han convencido de esto la gente se lo cree a pesar de que nos rodean toneladas de evidencia de lo contrario ¿cuál evidencia? solo mira a tu alrededor ¿conoces a alguien que haya trabajado con verdadero ahínco toda su vida y que haya terminado viviendo una vida apenas por encima o por debajo de esa indignidad descodoraz sonadora realidad llamada el nivel promedio de su existencia? naturalmente todos conocemos a alguien así porque el mundo está repleto de gente que trabajó duro y que en definitiva no se encuentra bien y tal vez lo peor del asunto es que muchos de esos desafortunados han llegado a la conclusión de que todo fue su culpa de que fracasaron en lo personal porque hicieron todo bien ¿verdad? y aún así las cosas no funcionaron tal vez no se esforzaron lo suficiente o no tuvieron golpes de suerte quizás solo no nacieron para tener éxito tonterías el problema es que el mito del trabajo arduo es solo eso un mito ahora bien no me malinterpretes no quiero decir que construir riqueza y alcanzar la libertad financiera no exija trabajar con AINCO naturalmente exige esfuerzo y mucho espero que no seas tan ingenuo como para creer que lo que muchas idiotas te dirán que puede enseñarte una manera sencilla rápida e indolora de conseguir riqueza porque si eres suficientemente ingenuo para creer algo así conozco un puente que puedes comprar a un excelente precio así como todo un sistema de hipoteca subprime credit default swaps que estoy seguro que son perfectos para ti no por supuesto que implica trabajo arduo la pregunta es ¿tabajo arduo haciendo qué? creo que ya te escucho pensando ¿haciendo qué? pues dinero por supuesto pero no vayas tan rápido porque ahora te diré la fría y terrible verdad que subyace al terrible error que se comete en el pensamiento de nuestra cultura trabajar duro para hacer dinero jamás dará riqueza como resultado la gente que trabaja para conseguir ingresos trabaja más y más cada vez y siempre paga más y más impuestos olvídate de trabajar mucho para hacer dinero porque todo lo que terminarás haciendo será gastarlo y tener que trabajar más más y más otra vez quizás te pregunto muy bien entonces ¿qué hago? asúme ser control ¿el control de qué? después de todo hay muchísimas cosas en la vida que no se pueden controlar a pesar de todos los esfuerzos no se puede controlar los mercados no se pueden controlar los empleados no se puede controlar la economía entonces ¿qué? si puedes controlar puedes controlar la fuente de tus ingresos el problema la mayoría de la gente rica logró su fortuna gracias a la construcción de un negocio Bill Gates construyó Microsoft Michael Dell creo Dell Computers en una habitación en los dormitorios de la universidad no obstante desde la perspectiva histórica hay muy pero muy pocas personas que han vivido de verdad en el cuadrante D el cuadrante D es el mejor lugar para empezar a generar riqueza genuina pero al mismo tiempo existen algunas barreras que te impiden entrar y que han mantenido afuera a la mayoría para empezar la mayoría no tiene el dinero que se necesita para echar a andar un negocio propio en la actualidad se necesita un promedio de 5 millones de dólares para comenzar una empresa propia y por otra parte construir tu propio negocio de cero continúa siendo la manera más riesgosa de volverse rico el índice de fracaso para los negocios nuevos es de cerca del 90% de los primeros 5 años y si fallas adivina quién sale perdiendo sus millones al principio cuando acababa de comenzar mis negocios fracasé dos veces y aunque nunca me permití caer en quiebra y jamás me he tenido que rescatar el gobierno si perdí millones de dólares por lo general cuando comienzas tu propio negocio tienes que asegurarte de que la renta los materiales y el resto de los gastos de infraestructura estén pagados que los empleados reciban su sueldo y los proveedores su pago de otra manera quedarás fuera del negocio así que adivina quién es el único que no cobra tú en el proceso de iniciar un nuevo negocio y aquí voy a hablar de un negocio exitoso pueden pasar entre 5 y 10 años que no recibas un cheque de nómino ¿nos recuerdas a quién y a mí durmiendo en nuestro viejo Toyota? nos fue divertido pudimos haber tenido de inmediato los empleos que nos habrían ayudado a conseguir un techo pero así de miserable era la situación y créeme que lo era elegimos la indigencia en vez del empleo porque creímos en nuestro sueño de convertirnos en los propietarios de un negocio y vivir en el cuadrante de la mayoría de la gente carece de la fuerza mental emocional física y financiera para manejar este tipo de condiciones el proceso puede ser brutal generalmente lo es ¿y qué hay sobre las franquicias? tener una franquicia disminuye en gran parte el riesgo con un negocio de franquicia bien establecido como McDonald's Subway las probabilidades de tener éxito se incrementan de manera significativa y además la mayor parte del trabajo ya lo hizo alguien más sin embargo aún estarás atorado con el problema número uno conseguir dinero el costo de adquirir una de las franquicias más conocidas puede ir desde 100.000 dólares hasta 1,5 millones e incluso más y eso sólo cubre los derechos de la franquicia luego tiene los gastos mensuales que se pagan en el centro de operación para que te brindan entrenamiento publicidad y apoyo incluso dicho soporte no garantiza que obtendrá gran riqueza en muchas ocasiones el franquiciado tiene que seguir pagándole una enorme cantidad de dinero al franquiciante o al centro de operación aun cuando su sucursal esté perdiendo dinero incluso si eres de las personas que llega a tener éxito con una franquicia lo más probable es que no generes dinero para ti mismo en los primeros años por si fuera poco una de cada tres franquicias tarde o temprano fracasa teniendo en cuenta perdón teniendo 50 años mi padre pobre tuvo la temeridad de lanzarse como candidato a la gobernatura de Hawái y el individuo contra quien se lanzó era su jefe mi padre no sólo perdió la elección su jefe lo despidió y lo amenazó diciéndole que jamás volvería a trabajar en Hawái entonces mi padre sacó todos sus ahorros del banco y lo usó para comprar una popular franquicia una de las que se autodominaban la franquicia con la que nunca perderás la invencible franquicia se fue al demonio y lo mismo pasó con mi padre de hecho él terminó perdiéndolo todo una franquicia es una excelente idea pero sólo en teoría en realidad es como apostar y es una apuesta en la que tienes que invertir una factura tan sólo para adquirir el derecho sentarte a la mesa y participar en el juego el poder del pasivo ingreso alguna vez has usado uno de esos grifos con resorte que se han instalado en ciertos lugares para ahorrar agua cuando abres la llave del agua tienes que mantener el grifo presionado porque si lo sueltas regresa a la posición de cerrado la mayor parte de los ingresos de la gente funciona de la misma manera que este tipo de grifo primero logras que fluya algo de dinero y luego cuando sueltas acaba el flujo de esa manera no se puede construir libertad financiera lo que necesitas es un grifo económico que puedas soltar una vez que lo hayas abierto y que el dinero continúe fluyendo porque el grifo se mantiene abierto no sólo se trata de recibir ingresos hoy, mañana y la próxima semana sino asegurar tus ingresos a perpetuidad eso es el ingreso pasivo también conocido como ingreso residual es decir un ingreso que continúa fluyendo de manera constante incluso hasta después de que se hayan acabado el esfuerzo y el capital depositados para crear la fuente de dicho ingreso el hecho de mudarte al cuadrante de representa por sí mismo un paso importante en esa dirección sin embargo no todos los negocios llegan a generar un ingreso pasivo si tienes un restaurante sólo puedes obtener ingresos cuando preparas y vendes una comida si tu negocio instala acondicionadores de aire entonces sólo recibes ingreso cuando provees dicho servicio incluso los doctores y abogados muy bien pagados sólo obtienen dinero cuando dan consulta o brindan asesoría a sus clientes si los pacientes y los clientes no requieren del conocimiento y los servicios del profesionista en una semana específica entonces el bifo del ingreso se cierra de nuevo y no hay dinero en ese lapso lo que la mayoría de la gente necesita es una forma de crear ingreso pasivo Donald Trump lo sabe muy bien y por eso él y yo formamos un equipo para evaluar distintos tipos de negocios que puedan producir ingreso pasivo los resultados los publicamos en un libro que intitulamos queremos que seas rico pero por cierto no creas que sólo el título del libro en verdad queremos que seas rico la riqueza no es sólo un juego de sumacero si llegas a tener dinero no nos lo estarás quitando ni a mí ni a Donald ni a nadie más el nuestro es un mundo de abundancia asombrosa y hay más energía material ingenuidad creatividad y ambición para que todo ser humano del planeta sea adinerado y que fue lo descubrimos que entre todos sobresalía un modelo específico de negocio este modelo genera un ingreso pasivo y no exige más que una cantidad relativamente mínima para echarlo a andar tiene un costo general muy bajo y se puede operar con base en un medio tiempo bastante flexible hasta que genere suficiente flujo de dinero para que el empresario pueda dejar su empleo actual de tiempo completo el modelo negocio es al que me refiero se llama redes de mercadeo y hablaremos de él en lo que resta del libro el negocio del siglo XXI segunda parte un negocio 8 activos para la creación de riqueza 8 razones por las que las redes de mercadeo pueden asegurar tu futuro capítulo 7 mis años en el negocio tengo que comenzar a hablar de este tema con toda la transparencia posible yo realmente jamás he estado en el negocio de redes de mercadeo no soy distribuidor ni propietario de una compañía que funciona a través de redes de mercadeo ni tengo intereses financieros particulares en alguna empresa de este tipo asimismo no tengo el propósito de promover alguna empresa específica sin embargo he estado bastante involucrado con esto durante años porque he sido defensor y apologista del negocio de redes de mercadeo de forma general y en este capítulo te voy a explicar por qué conocí las redes de mercadeo en 1975 cuando un amigo me invitó a la presentación de una nueva oportunidad de negocios como siempre investigo los negocios y las oportunidades de inversión que me ofrecen acepté ir aunque me pareció un poco extraño que la reunión fuera en un domicilio particular y no en una oficina escuché por tres horas mientras mi amigo hablaba sobre el valor de construir tu propio negocio en lugar de trabajar para alguien más estuve de acuerdo con la mayor parte de los señalamientos que hizo al final de la velada mi amigo me preguntó qué pensaba sobre lo que había explicado es interesante contesté pero no es para mí yo ya estaba profundamente involucrado en el proceso de construir un negocio ¿por qué tendría que construirlo con alguien más? además se trataba de redes de mercadeo yo en realidad no tenía idea de lo que eso significaba por supuesto creía saberlo y por lo tanto estaba seguro de que no había nada valioso para ello en mí poco después de mi primera reunión de redes de mercadeo el negocio de carteras deportivas que había fundado con dos amigos comenzó a prosperar mis dos años de arduo trabajo empezaban a recompensarme el éxito la fama y la fortuna parecía ayudarnos a mis dos socios y a mí nos habíamos propuesto ser millonarios para cuando tuviéramos 30 años y gracias a todo el trabajo y sacrificio al fin habíamos logrado nuestro objetivo la compañía y los productos aparecían en la revista Surfer Runner World y Gentleman éramos lo más novedoso y candente del mundo de los artículos deportivos y nos llegaban propuestas de todo el mundo yo era un éxito rotundo jamás volví a pensar en las redes de mercadeo al menos no en los siguientes 10 años la apertura de la mente durante los años siguientes mi mente comenzó a abrirse aquel increíblemente exitoso negocio fracasó tan solo unos años después de que lo eché a andar fue una experiencia leccionadora y muy positiva porque me hizo observar con mayor cuidado el mundo que me rodeaba y me obligó a hacerme preguntas comencé a asimilar más de lo que mi padre rico me había enseñado y mi perspectiva se expandió no pasó mucho tiempo antes de que construyera otro negocio exitoso y luego otro y otro y a diferencia del primero los demás en aquellos años también me vi fuertemente atraído a la idea de no solo enriquecerme sino de encontrar maneras de ayudar a otros a hacerlo comprendí que aunque el éxito personal puede ser muy gratificante lo es mucho más cuando puedes ayudar a otros a tener éxito también los siguientes 15 años me los pasé escuchando comentarios negativos respecto a las redes de mercadeo por lo general por parte de gente a la que conocía pero llegó un momento en que decidí investigar por mí mismo a principios de los 90 me encontré a un amigo llamado Bill que era multimillonario retirado nos pusimos a hablar y entre una cosa y otra Bill me dijo que estaba involucrado en la creación de un negocio de redes de mercadeo Bill es un individuo muy agudo y avesado yo sabía que acababa de terminar unos proyectos de bienes raíces comerciales por un valor de más de mil millones de dólares le pregunté por qué demonios estaba metido en redes de mercadeo por muchos años me dijo la gente me ha pedido recomendaciones sobre inversión en bienes raíces quieren saber si pueden invertir conmigo pero eso no es posible porque la mayoría no cuenta con 50 mil o 100 mil dólares que se necesitan para participar en el nivel de inversión que manejo continuó de hecho muchos de ellos no tienen nada de dinero algunos están a dos quincenas de la bancarrota por eso buscan esos negocios baratos para los que casi no se necesita capital y que por lo regular resultan ser muy malas inversiones en las redes de mercadeo en verdad puedo ayudarle a la gente a generar el dinero que necesita para hacer una inversión seria entre más gente ayudo más inversionistas tengo además añadió realmente me encanta trabajar con gente que tiene deseos de aprender y crecer es horrible trabajar con personas que creen que lo saben todo cosa que casi siempre termina sucediendo en mis inversiones en bienes raíces a la gente con la que trabajo en las redes de mercadeo le emociona las ideas nuevas de forma genuina después de unos minutos más de conversación tuve que irme corriendo al aeropuerto pero meses después continuamos nuestra conversación y al hacerlo creció mi respeto por las redes de mercadeo y lo que estas representan en 1994 empecé a investigar esta industria de conciencia fui a todas las presentaciones de las que me enteré y escuché con cuidado todo lo que me dijeron estudié los libros de varias empresas revisé sus cifras y las examiné minuciosamente todo esto lo hice con la misma diligencia con que siempre investigo cualquier plan de negocios a los que considero invertir incluso cuando llegué a gustarme lo que vi me uní a varias compañías para poder aprender más sobre ellas y vivir la experiencia desde el interior al final terminé reuniéndome con algunos de los líderes de esas empresas y me sorprendió descubrir que eran algunas de las personas más inteligentes amables éticas rectas espirituales y profesionales que había conocido en todos los años que llevaban los negocios cuando estuve cuando estuve más allá de mis propios prejuicios y conocí gente a la que pude respetar y con quien pude identificarme supe que había llegado al corazón de esa industria y me asombró lo que encontré cuando me topé por primera vez con el concepto en aquella primera reunión de 1975 mi mente había estado cerrada ahora 20 años después mi visión es otra por completo a menudo me preguntan ¿por qué le recomiendas a la gente el negocio de redes de mercadeo como un medio para crear riqueza si tú no creaste la tuya de esa manera? y de hecho lo recomiendo precisamente porque yo no lo hice fortuna a través de las redes de mercadeo gracias a eso puede ser suficientemente objetivo respecto a esa industria llegué a apreciar este negocio como un observador externo toda vez que ya había construido mi riqueza y alcanzado la libertad financiera de todas maneras si tuviera que volver a hacer todo lo que he hecho si tuviera que empezar de cero en lugar de construir un negocio de manera tradicional lo haría a través de las redes de mercadeo ya mencioné que nunca he estado realmente involucrado en redes de mercadeo como participante directo pero conozco a alguien que sí y por eso lo invité a unirse a mí en estas páginas para que comparta contigo algunas de sus reflexiones mi amigo John Fleming comenzó como arquitecto alguna vez trabajado para el legendario Mies van der Roche y es una de las razones por las que admiro su visión de las redes de mercadeo John le infunde a su negocio la misma pasión que tiene por el diseño práctico y la construcción funcional dicho de otra manera John es un hombre que aprecia el valor de construir estructuras que perduran John les ha inyectado a estas páginas casi 40 años de experiencia en redes de mercadeo él ha tenido una empresa y la ha operado por sí mismo y también ha tenido distintos puestos ejecutivos en compañías ajenas incluyendo una estancia de 15 años en una de las compañías más grandes y respetadas ahí trabajó como vicepresidente regional y luego como vicepresidente de estrategias de venta entrenamiento y desarrollo también ha estado involucrado en varios grupos de intercambio de la industria de 1997 la Direct Selling Education Foundation le otorgó su galardón más importante el premio del círculo de honor actualmente John trabaja como editor en jefe de Direct Selling News una reconocida publicación de negocios que beneficia a ejecutivos de ventas directas y de redes de mercadeo Robert John para aquellos lectores que aún no lo sepan qué son exactamente las redes de mercadeo y qué es lo que las hace funcionar John las redes de mercadeo han existido desde mediados del siglo pasado en distintos formatos la idea básica es sencilla y brillante en lugar de gastar toneladas de dinero en toda suerte de agencias profesionales y canales de mercadeo para promover productos y servicios ¿por qué no mejor pagarle a la gente que los adora para que hable a otros de estos productos y servicios? eso es precisamente lo que hace una empresa de redes de mercadeo le devuelve como pago una parte de cada dólar recibido por ventas a su red de representantes independientes quienes por lo general también son los consumidores más comprometidos y entusiasmados con los productos Robert déjame hacer el papel de abogado del diablo por un instante ¿cómo es que puede funcionar todo esto? es decir ¿puede un grupo de personas comunes y corrientes que no son verdaderos profesionales competir de verdad y generar un nivel serio de ventas? John de hecho es lo mejor de todo como muy bien lo sabe todo profesional de marketing todo productor de Hollywood y gigante corporativo la forma más poderosa de publicidad es la de boca a boca por eso los comerciales de televisión gastan millones de dólares para contratar actores que hablen igual que tu mamá tu cónyuge tu mejor amigo o tus hijos porque están imitando la recomendación personal de boca a boca en las redes de mercadeo usamos la técnica original el verdadero poder de este modelo eso es de lo que tú hablas Robert el apalancamiento radica en que como representante no sólo recibes comisiones por los productos que usa la gente a la que pongas en contacto con la empresa sino también por los productos adquiridos por la gente recomendada por tus referidos de forma directa indirecta esto realmente puede ir añadiendo valor entonces ¿funciona? tú sabes la respuesta actualmente las ventas directas o redes de mercadeo producen más de 110 mil millones de dólares anuales en todo el mundo lo que equivale a un bloque económico del tamaño de Nueva Zelanda Pakistán o Filipinas aproximadamente a menudo describo este modelo de negocio con ambos términos ventas directas o redes de mercadeo porque hoy en día la mayoría de las empresas de ventas directas emplean el enfoque de redes de mercadeo no obstante para propósitos de claridad en este libro de aquí y en adelante solo usaré el término redes de mercadeo en todas mis referencias una de las razones por las que las ventas totales a través de redes de mercadeo continúan creciendo es porque se trata de una situación en la que todos ganan la empresa obtiene un nivel asombroso de penetración en un mercado y una conciencia del cliente que serían muy costosas y difíciles de conseguir a través del mercadeo tradicional el representante independiente por su parte tiene la oportunidad de generar una cantidad interesante de flujo efectivo como al controlar el poder de la recomendación de boca en boca de persona a persona y construir con él una red sustancial que represente la línea de productos y servicios de la empresa robert tú has dicho que los negocios del cuadrante tienen por lo menos 500 empleados en las redes de mercadeo no contratas empleado solo patrocinas a individuos que se manejan como representantes independientes sin embargo en ambos casos aplica la misma dinámica económica para cuando tu red de representantes independientes crece a 300 400 o 500 entonces ya cuentas con una organización seria que entrega un ingreso residual muy considerable como John dice el modelo es poderoso porque si funciona y por cierto nosotros no somos los únicos que lo aseguramos Tom Peters el legendario experto en administración y autor del clásico bestseller En busca de la excelencia describe las redes de mercadeo como el primer cambio verdaderamente revolucionario en el comercio desde la llegada del mercadeo moderno que se llevaba a cabo en Procter & Gamble y la Harvard Business School hace más de 50 años el creciente éxito de las redes de mercadeo se ha registrado en publicaciones tan importantes como Forbes Time US News World Report USA Today The New York Times y The Wall Street Journal hace 15 años no habrías podido conseguir que alguno de estos diarios y revistas le dieran tratamiento exclusivo a este tipo de negocio pero ahora mira lo que escribió respecto a las redes de mercadeo en una edición reciente de Fortune El sueño de un inversionista el secreto mejor guardado en el mundo de los negocios una industria con un crecimiento anual constante jugosos flujos de efectivo altos rendimientos sobre el capital invertido y prospectos de expansión global a largo plazo Warren Buffett y Richard Branson no podrían ser más distintos Buffett maneja una camioneta a pick-up y vive en Omaha Branson vuela en su propia aerolínea y vive en una isla una de las islas vírgenes británicas no obstante tienen tres cosas en común ambos son multimillonarios son hombres extremadamente prácticos y ambos poseen compañías de redes de mercadeo ¿no te dice eso algo? City Group Jockey L'Oreal Mars Remington Unilever adivina que tienen en común sí todas ellas se han metido los pies en el agua de las redes de mercadeo y en algunos casos se han metido hasta que el agua le llega a la cintura hoy en día muchos expertos y personas destacadas en el mundo de los negocios reconocen a las redes de mercadeo como un modelo de negocio de mayor crecimiento en el mundo el negocio del siglo XXI capítulo 8 no se trata del ingreso se trata de los activos que generan ingresos no resulta sorprendente que muchas personas no entienden el valor de las redes de mercadeo ni siquiera muchos de quienes están involucrados en ellas entienden por completo el valor de lo que tienen en las manos la pregunta que hace con mayor frecuenta cuando la gente va a escuchar representaciones de redes de mercadeo es ¿qué cantidad puedo ganar aquí si me uno al negocio? y tampoco es sorprendente que cuando escuchas a la gente promover su negocio de redes de lo que más hable sea precisamente de eso ¿cuánto puedes ganar? la gente quiere saber cuánto puede ganar por mes porque piensa en términos de vivir de los cuadrantes E o A piensa en reemplazar el ingreso que actualmente reciben los cuadrantes E o A sin embargo ahí no radica el valor de las redes de mercadeo el problema de ganar ingresos es que se trata de un proceso increíblemente respectivo y lineal trabajas una hora y ganas un dólar trabajas dos horas y ganas dos dólares todo depende de ti lo cual significa que no puedes detenerte nunca como ya lo mencionaban anteriormente se trata de una trampa la mayoría de la gente siente esto de forma intuitiva pero también supone que la mejor manera de salir de la trampa es ganar más dinero sin embargo obtener más ingresos no cambia el hecho fundamental de que sigues atados a ellos de hecho conseguir más ingresos solo sirve para ahorcarse más en los cuadrantes D e I el objeto no es tener un mayor ingreso sino poseer activos que lo generen la verdad acerca de tu casa la mayor parte de las cosas que la gente considera activos no lo son y de hecho se trata de pasivos lo que define si algo es un activo o un pasivo es el flujo efectivo y no alguna atracción respecto al valor en otras palabras genera dinero que llega a tu bolsillo o solo saca dinero de él solo hay dos opciones las cosas o te dan dinero o te cuestan dinero si algo no te genera dinero entonces no es un activo es un pasivo durante muchos años la gente ha estado usando sus casas como cajeros automáticos piden dinero respaldándose con ellas solo para devorar el efectivo con que pagan sus tarjetas de crédito toman vacaciones compran esa camioneta o lo que sea tal vez hasta tú mismo lo has hecho si es así la razón por la que lo hiciste es que te creíste la noción de que tu casa es un activo y no sabes la verdad que en realidad es una tarjeta de crédito que te deja dar como son en las manos y que tiene una ancha puerta de salida déjame explicarte lo que es un activo a mucha gente le confunde este concepto porque lo entienden a la inversa estas personas corren al diccionario y encuentran que un activo es algo que tiene valor bien puede ser pero el problema radica en esa palabra tan engañosa valor permítame hacer una pregunta ¿cuánto vale tu casa? antes de contestar déjame hacerte la misma pregunta pero de otra manera ¿cuánto ingreso genera tu casa mes a mes? lo más probable es que respondas pues nada de hecho cada mes gasto bastante en ella por concepto de mantenimiento reparaciones y otros rubros así es y eso sucede porque tu casa no es un activo es un pasivo pero espera un minuto dirás mi casa vale unos cuantos miles de dólares ¿ah sí? ¿cuándo? cuando la vendas teóricamente en algún momento en el futuro pero y entonces ¿en dónde vas a vivir? ¿vas a tomar lo que obtuviste por la venta de tu casa y comprar otra para vivir en ella? por supuesto entonces ¿en dónde queda el valor? el ingreso discrecional que puedes conservar y usar para comprar o invertir en cualquier cosa que desees pues no está ahí tu casa no es un activo es un hueco en la tierra al cual no dejas de arrojar dinero ¿cómo distinguir un activo de un hueco en la tierra? olvídate de la definición de diccionario por un momento y hablemos del mundo real un activo es algo que trabaja para ti para que no tengas que trabajar por el resto de tu vida mi padre pobre siempre decía trabaja por un empleo mi padre rico decía construye activos la mayor ventaja de vivir en el cuadrante es que cuando construyes un negocio también construyes un activo nuestro negocio de padre rico tiene oficinas en todo el mundo por eso no importa si estoy trabajando durmiendo o jugando a golf los cheques no dejan de llegar a eso me refiero con ingreso pasivo o residual yo jamás trabajaría arduamente por un empleo pero sí por construir activos por el sencillo hecho de que pienso como una persona rica y no como una perteneciente a la clase trabajadora y como poseer un negocio es poseer un activo al construir un negocio de redes de mercadeo no solamente estás aprendiendo habilidades fundamentales para la vida también construyes un activo de verdad para ti mismo en un ejemplo perdón en un empleo ganarás ingresos pero las redes de mercadeo en lugar de obtener ingresos construyes un activo que es el negocio mismo y produce ingresos generados a través de activos yo solo invierto en cosas que me producen dinero si me da ingresos entonces es un activo si me quita dinero entonces es un pasivo por ejemplo tengo dos ports y ambos son pasivos me pertenecen por completo pero no me genera nada de dinero al contrario me lo quitan es muy sencillo de entender no es física nuclear para la gente que entiende lo anterior el activo número 1 es casi siempre un negocio y el número 2 los bienes raíces incluso en el caso de los bienes raíces tienes que entender la diferencia entre el flujo de efectivo y ganancia de capital la mayoría de la gente no distingue entre uno y otro y cuando invierte lo hace para obtener ganancias de capital dicen por ejemplo mi casa aumentó de valor o el valor de mi auto se incrementó y eso es ganancia de capital no flujo de dinero el propósito de poseer bienes raíces es conservarlos como activos y no venderlos para obtener una ganancia si compras un inmueble por un 100.000 dólares y luego lo vendes por 200.000 no tienes un activo solo ganaste 100.000 dólares de ganancias de capital para obtener ese dinero tuviste que dar a cambio el inmueble y al hacerlo mataste el activo es como vender una vaca a cambio de dinero yo prefiero seguir teniendo la vaca y venderla al extra este es el mayor problema de tener un empleo que no es un activo no lo puedes vender en nevay no lo puedes rentar ni recibir dividendos por él entonces ¿para qué pasar décadas los mejores años de tu vida trabajando para construir algo que no es un activo o para describirlo con mayor precisión para construir el activo de alguien más ¿para qué construir el activo de alguien más si no el tuyo? ¿por qué no debes confundirte? tener un empleo significa construir activos pero no topar a ti a todos nos inculcaron a punta de taladro la idea de que un empleo tiene un valor intrínseco pero no es verdad un empleo es absolutamente inútil y para insultarte y lastimarte aún más los ingresos de tu trabajo están grabados con impuestos más altos que los de cualquier otro tipo vaya que tienes todo en tu contra pero naturalmente ese es el precio que algunas personas están dispuestas a pagar a cambio de la constancia y seguridad del cual entera las redes de mercadeo no tienen que ver con la venta de productos ni con obtener ingresos la idea más falsa respecto a las redes de mercadeo es que se trata de un negocio de ventas sin embargo vender solo implica obtener mayores ingresos y ya sabes que el problema es que si abandona la actividad esto también se acaba por ejemplo un vendedor tiene un empleo así que si tú trabajas en el mostrador de alguna tienda departamental estarás en el cuadrante y si tienes tu propio negocio y vendes seguros casas o joyería estarás en el cuadrante pero las dos maneras tendrás un empleo y claro tu empleo es vender nada de lo anterior te ayudará a construir libertad financiera por todo esto es obvio que no necesitas otro empleo sino una dirección diferente una que esté en el cuadrante D John estás en lo correcto Robert la gente a menudo supone que tener éxito en este negocio significa ser muy buen vendedor pero el objetivo de las redes de mercadeo no es llegar a vender muy bien tu producto o servicio en particular ya que sin importar cuán bueno seas en ello y seamos honestos si eres como casi todos los demás seguramente no te sientes muy bueno en esta actividad el único ingreso que obtendrás será el que recibas por vender porque después de todo el día se acaba en algún momento y no puedes seguir vendiendo ¿no es verdad? el objetivo de las redes de mercadeo no es vender un producto sino construir una red un ejército de las personas que representen al mismo producto o servicio y que lo compartan con otros el objetivo no es que tú ni otras personas vendan grandes cantidades de un producto sino que grandes cantidades de gente sean su mejor cliente que vendan y den servicio a un número razonable de compradores y que recluten otras personas y le enseñan a hacer lo mismo es la razón por la que debes construir un ejército de representantes independientes que una vez que lo hagas sabes que tendrás un activo que genere un ingreso para ti ingreso pasivo en el capítulo 13 le pediré a John que nos explique con mayor detenimiento por qué las redes de mercadeo no tienen que ver con ventas ni con ser vendedor y espero que prestes toda tu atención porque se trata de un tema fundamental un tema que muy pocos alcanzan a comprender por un momento esto es lo que quiero que quede claro las redes de mercadeo no tienen que ver con recibir más ingresos sino con construir un activo en realidad tienen que ver con la construcción de ocho activos al mismo tiempo en los siguientes capítulos analizaremos cada uno el negocio del siglo 21 capítulo 9 activo número 1 una educación de negocios para el mundo real tengo que confesarte algo soy lector lento leo mucho pero lo hago lentamente y a veces tengo que leer un libro dos o tres veces antes de comprenderlo bien además no soy buen escritor y de hecho en la preparatoria reprobé la materia de inglés dos veces pero ¿quieres saber algo irónico? este estudiante de siete que reprobó las materias de redacción en la escuela y que hasta la fecha no escribe muy bien ha tenido siete libros en la lista de bestsellers del New York Times ¿qué quiero decir con esto? que las buenas calificaciones no lo son todo no me malinterpretes tampoco quiero menospreciar la educación de hecho creo en ella y lo hago con pasión es solo que la educación en la que creo es la que de verdad te enseña lo que necesitas aprender para tener éxito en la vida lo que me insta a recomendarles las personas que construyan su propio negocio en redes de mercadeo no son los excelentes e innovadores productos que pueden representar ni el dinero que pueden ganar o la libertad financiera efectivamente los productos suelen ser excelentes y si valoro mucho la posibilidad de que te den para generar riqueza sin embargo estos no son los beneficios más importantes que puedes ganar con esta experiencia el valor fundamental es que este negocio te puede proveer una educación de negocios para el mundo real tres tipos de educación si quieres tener éxito en el aspecto financiero vas a necesitar tres tipos de educación escolar profesional y financiera la educación escolar te enseña a leer y escribir y resolver problemas matemáticos es muy importante sobre todo en el mundo actual a mí en lo personal no me va muy bien con este nivel de educación como ya lo mencioné siempre fui estudiante de 7 y solo porque nunca estuve interesado en lo que me enseñaban la educación profesional te enseña a trabajar por dinero dicho de otra forma te prepara para la vida los cuadrantes E y A cuando yo era joven los chicos inteligentes se convertían en doctores abogados y contadores otros asistían a escuelas profesionales en las que los preparaban para ser asistentes médicos plomeros albañiles electricistas y mecánicos automotrices tampoco sobresalí en este ámbito como no me fue bien en la educación formal no tenía motivación para ser doctor abogado o contador fue por eso que me convertí en oficial de un barco y luego en piloto de helicóptero volví a en Vietnam para el cuerpo de marina para cuando cumplí 23 años ya tenía dos profesiones una como oficial de marina y otra como piloto pero en realidad nunca las usé para hacer dinero la educación financiera es con la que aprendes hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes para conseguir dinero tal vez crees que en una escuela de negocios puedes conseguir educación financiera pero no es así lo que estas escuelas hacen por lo general es tomar a los chicos más alzados y entrenarlos para que se conviertan en ejecutivos de negocios que trabajen para los ricos en otras palabras entrenan a sus estudiantes de por vida para que estén en el escalón superior del cuadrante pero por desgracia sigue siendo el cuadrante las habilidades más importantes ser empresario y construir negocios en el cuadrante no es nada sencillo de hecho creo que es uno de los desafíos más difíciles que pueden aceptar una persona en los cuadrantes C y A hay mucha gente porque son menos exigentes que el cuadrante D ya sabes si fuera sencillo cualquiera lo haría si quieres tener éxito en los negocios deberás aprender a adquirir ciertas habilidades técnicas que muy probablemente no te enseñaron en la escuela por ejemplo la habilidad de organizarte y preparar tu propia agenda lo anterior es mucho más difícil de lo que suena la gente que entra a la arena de las redes mercaderos a veces sufre una especie de conmoción cultural porque está acostumbrada a ser que le di acostumbrada a que le digas lo que hacer puede ser que trabajes con mucho en el cuadrante D sin embargo podrían no tener ningún tipo de experiencia en la definición de objetivos organización de un plan de acción planeación de agenda de administración del tiempo y ejecución de secuencias claras de acciones productivas a veces resulta terrible ver que mucha gente carece de estas habilidades tan esenciales terrible pero no sorprendente porque después de todo en realidad no son necesarias en el cuadrante D no obstante si vas a mudarte al cuadrante D no te queda otra opción más que desarrollarla estas habilidades son tan importantes como saber hacer el balance de una chequera escribir un plan financiero y leer un reporte anual ventajas ventajas fiscales y la elección que nos enseña con mucha frecuencia la gente que es nueva en las redes de mercadeo se sorprende al enterarse de las tremendas ventajas fiscales que se derivan de tener un negocio propio en casa la mayoría de la gente tiene por lo menos la vaga idea de que la gente rica disfruta de todo tipo de ventajas fiscales pero como siempre ha vivido en el cuadrante D no sabe de que se tratan dichas ventajas ni la forma en que se pueden ejercer por lo anterior hay quienes en muchas ocasiones se sorprenden al enterarse de que ellos también pueden disfrutar de esas ventajas fiscales y llevarse a los bolsillos cantidades considerables de dinero desde el primer día de operación de su negocio con los cambios recientes en las políticas fiscales y gracias a los programas de seguros hechos a la medida de los pequeños negocios y autoempleados ahora es más sencillo que nunca crear tu propio paquete de beneficios un paquete que compita e incluso supere lo que cualquier empresa típica grande puede ofrecer si inicias un negocio de redes de mercadeo en tu tiempo libre y conservas tu empleo regular podrás comenzar a disfrutar de las ventajas fiscales que goza a los ricos una persona con un negocio medio tiempo puede recibir más deducciones fiscales que un empleado la imagen representa solo algunos ejemplos de cosas que ya gastas dinero y que pueden convertirse en deducciones legítimas de impuestos en cuanto comiences tu negocio de redes de mercadeo en casa nota la lista es ilustrativa para recibir asesoría de tu situación fiscal debes consultar con un profesional por ejemplo tal vez puedas deducir gastos de tu automóvil gasolina algunas comidas y entretenimiento pero obviamente es necesario que consultes a un contador público acreditado para que conozcas las reglas precisas que aplican a tu situación y cuando lo hagas descubrirás que el costo mismo de esa visita a tu contador también es deducible en otras palabras el gobierno te dará una ventaja fiscal sobre el gasto en que incurriste para obtener asesoría profesional sobre cómo pagarle menos impuestos a él mismo mi objetivo al profundizar en este tema no es solo hacerte saber el tipo de apalancamiento económico producto de los ahorros en impuestos pero que puedes disfrutar desde el primer día de operación de tu negocio también me interesa hablar sobre el hecho de que mucha gente no tiene idea de lo que significa vivir en el cuadrante D a muchos les sorprende enterarse de las ventajas fiscales disponibles porque para la mayoría el cuadrante D es algo similar al perdido continente de la Atlántida una de las mayores ventajas de las redes de mercadeo es que disipa esa nube de misterio y te permite comenzar a ver cómo sería tu vida en el cuadrante D bienvenido a tu educación de negocios para el mundo real habilidades para la vida para construir un negocio exitoso no podemos limitarnos a las propias habilidades y capacidades técnicas las habilidades para la vida son incluso más importantes porque son indispensables para negociar de manera adecuada en el cuadrante D la clave para el éxito a largo plazo de la vida la integra en tu educación y las habilidades tu experiencia de vida y sobre todo tu carácter por ejemplo yo tuve que aprender a superar mis dudas sobre mí mismo mi timidez y el miedo al rechazo otra habilidad de desarrollo personal que tuve que aprender fue la de reponerme tras el rechazo y seguir adelante todos estos son reajos que una persona debe desarrollar si desea tener éxito en un negocio en el cuadrante D sin importar si el negocio es de redes de mercadeo si es una franquicia o si es solo el esbozo de cierta actividad empresarial si no aprendes y desarrollas estas habilidades en la escuela ni en tu centro de trabajo y si no las te las enseñaron en casa cuando eras niño ¿en dónde las vas a adquirir ahora? ¿en dónde encontrarás un negocio que esté dispuesto a invertir tiempo en tu educación y desarrollo personal y que además quiere ayudarte a construir tu propio negocio? en el negocio de redes de mercadeo precisamente John resulta interesante Robert que siempre cites la educación en negocios como el beneficio más importante de las redes de mercadeo creo que vale mucho la pena enfatizarlo porque muy a menudo la gente maneja habilidades y aspectos de sí mismas que jamás aprendería ni desarrollaría si no fuera gracias a la experiencia en redes de mercadeo las redes de mercadeo le enseñan a la gente a superar sus miedos a comunicarse a entender la psicología de otras personas cuando están diciendo y a ser persistentes a pesar del rechazo y otros desafíos del mundo real a continuación se representan algunas de las habilidades fundamentales que pueden adquirir gracias a la educación en el mundo real que brinda las redes de mercadeo desarrollo de una actitud exitosa cómo vestirse para el éxito cómo superar los miedos personales las dudas y la falta de confianza cómo superar el miedo al rechazo de comunicación de trato con la gente de administración del tiempo de manejo de contabilidad de cómo fijar metas de administración del dinero de investigación las buenas empresas de redes de mercadeo ofrecen un programa sólido de entrenamiento en todas estas áreas y yo estoy de acuerdo con Robert este tipo de educación es totalmente invaluable de hecho te sería demasiado difícil encontrar la situación ideal para obtener este tipo de entrenamiento y además sería muy caro pero en este caso hasta te pagan por aprender en el ámbito de las redes de mercadeo tenemos una expresión muy popular decimos que este es un negocio en el que ganas al mismo tiempo que aprendes creo que es un gran dicho porque enfatiza la clave del negocio aprendes a hacer las cosas al mismo tiempo que las haces y no has sentado durante años en una banca de un salón de clases escuchando a alguien hablar sobre llevarlas a cabo en las redes de mercadeo el entrenamiento es algo más que una teoría es experiencia pura y sin importar si llegas o no a la culminación de un programa específico en el que estás inscrito o si haces mucho dinero el entrenamiento por sí mismo siempre tendrá gran valor para el resto de tu vida mucha gente en realidad termina en otros negocios en los que llegan a tener mucho éxito debido al entrenamiento y a la experiencia que recibieron al involucrarse en las redes de mercadeo ese es el punto aquí y la razón más importante por la que le he recomendado a la gente este negocio por toda una década al unirse a una buena empresa de redes de mercadeo no sólo recibes un plan que puedes seguir también recibes apoyo para desarrollar las habilidades y cualidades que necesitas para triunfar las redes de mercadeo son una escuela de negocios en el mundo real para gente que quiere aprender las verdaderas habilidades de un empresario y no las de un empleado el negocio del siglo XXI capítulo 10 activo número 2 un camino provechoso de desarrollo personal sé que seguramente piensas ¿ya te ablandaste Kiyosaki? ¿de qué se trata todo esto acerca de un camino para desarrollo personal? yo no necesito un grupo de ayuda necesito que me alcance el dinero quiero generar riqueza no cantar en un grupo de optimistas pero no tan rápido no me estoy ablandando sólo estoy siendo realista porque para volverse rico no basta depositar una moneda en la máquina de tragamonedas correctas además tú no estás sólo en la búsqueda de una nueva manera de ganar ingresos adicionales en realidad estás llevando a cabo un cambio en tus valores fundamentales no se trata de cambiar lo que haces de una manera muy real se trata de cambiar lo que eres mi amigo Donald Trump tiene un valor de millones de dólares en la actualidad pero en algún ocasión lo perdió todo en un colapso de bienes raíces Donald habla de la experiencia de haber de deber 9,2 mil millones de dólares pasé junto a un mendigo en la calle y me di cuenta de que él valía 9200 millones de dólares más que yo no obstante no pasó mucho tiempo antes de que Donald volviera a la cima ¿por qué? por quien es o para ser más precisos por quien llegó a ser yo tuve una experiencia similar a los 30 años ya era millonario pero dos años después mi compañía quebró perder un negocio no fue una experiencia agradable pero me sirvió para entender una gran lección aprendí mucho en esos años mucho acerca de los negocios pero sobre todo de mí mismo después de aquel escalabro mi padre rico me dijo el dinero y el éxito te vuelven arrogante y estúpido pero ahora con un poco de pobreza y humildad que te respalden podrás volver a ser un estudiante y tenía razón las lecciones que aprendí de aquella experiencia resultaron invaluables después de algún tiempo construir un negocio internacional y luego perderlo me brindó educación en el mundo real que finalmente me volvió rico por si fuera poco esa educación también me liberó y lo más importante que aprendí fue que no se trata de un negocio de dinero sino de mí permíteme preguntarle a John algo al respecto y si su respuesta es la que creo verás a lo que me refiero Robert John obviamente no toda la gente que se involucra en las redes de mercadeo alcanza el mismo nivel de éxito ¿por qué algunas personas no logran sus objetivos en este tipo de negocio? John la gente define el éxito de distintas maneras lo que puede ser importante para una persona puede no serlo para otras algunas están satisfechas con complementar su actual nivel de ingresos tanto que otros de verdad están en busca de una oportunidad que pueda transformarlos en términos de potencial de ingreso y objetivos en cuanto a su estilo de vida es por eso que también tenemos que definir el fracaso de una manera muy amplia ganar mil dólares al mes podría parecerle un fracaso a quien trataba de construir un negocio importante pero para aquella madre cuyo único objetivo era complementar el ingreso en su hogar podría significar un gran éxito sin importar el objetivo sabemos que quienes persisten en la red de mercadeo tienden a mejorar y a mejorar de hecho creo que la única forma en que se puede fracasar es si se abandona el negocio no obstante esta información necesita detallarse para ser más precisa no se trata sólo de si alguien deja o no la compañía es decir de si renuncia a su unción de distribución y declara formalmente estoy fuera el asunto aquí no es que se abandone el negocio sino que se abandona a uno mismo eso es precisamente lo que pensé todo vuelve a lo que dije al principio de este libro no se trata de cambiar el tipo de negocio en el que trabajas sino de que tú cambies yo puedo mostrarte las técnicas pero para que tu negocio crezca también tienes que crecer tú el ganador y el perdedor en ti existen dos palabras para las que John acaba de escribir la primera es desertor y otra perdedor todos tenemos a un ganador y un perdedor en el interior eso lo incluye por supuesto estos dos seres compiten por obtener el papel protagónico en nuestra vida mucha gente sólo pasa la vida porque en lugar de buscar el éxito y el bienestar permite que el perdedor en su interior lo domine todo no es mi caso yo insisto en que el ganador tenga el control cómo puede identificar si alguien habla es el perdedor porque dirá oh no puedo darme el lujo de que eso suceda o es demasiado peligroso o cuestionará y qué pasará si fracaso el ganador siempre está preparado para correr riesgos el perdedor sólo piensa en su seguridad y estabilidad es irónico el perdedor sólo rezonga y se queja sobre el tema de la seguridad pero siempre termina estancado en su carrera y en una vida que para colmo nunca es estable ni segura quedes seguro en un empleo en el que trabajas 40 horas a la semana para una empresa que muy probablemente te despida en los próximos años o en guardar tus miserables ganancias en un plan 401k al que se está comiendo un fondo mutualista estancado o en un fondo manejado por un asesor financiero que resulta ser otro ver animado dentro de cada uno de nosotros existen el ganador y el perdedor el tipo rico y el pobre el que trabaja y el que descansa en el sofá esa es la batalla tú debes unirte a una empresa de redes de mercadeo porque ésta te apoyará al individuo rico que vive dentro de ti para que se ponga de pie y participe tus amigos perdedores quieren que te quedes en el sofá que tome las cosas tranquilamente y continúes trabajando 40 horas a la semana porque si lo haces entonces no lo estarás desafiando a hacer nada distinto pero ese no es el caso de tu patrocinador en las redes de mercadeo tu equipo en este tipo de negocio quiere que sobresalgas que camines un paso más allá de donde estás acostumbrado que llegues más lejos en tu historia y que te conviertas en alguien excepcional y extraordinario tu equipo nunca deseará lo contrario es muy fácil decir no puedo pagarlo es demasiado costoso o solo quiero recibir los beneficios no quiero trabajar duro ni correr riesgos escucha al perdedor hablando pero tampoco debes sentirte mal al respecto porque hay un perdedor dentro de todo el mundo en mi también con mucha frecuencia trata de elegirlo todo al menos por tiempo breve pero todo las mañanas debo elegir quien se despertó esta mañana el rico o el pobre en mi el ganador o el perdedor esa es la batalla de hecho todos tenemos un grupo de personajes en el interior es todo un aspecto de quienes podríamos ser yo elegí al hombre que estaba felizmente casado que contribuía con el planeta y que tendía una tendencia espiritual hacia la libertad casi nadie tiene la habilidad de seguir adelante de lidiar con la desilusión y nunca perder de vista el lugar a donde se dirige nadie ha sido entrenado para tener este tipo de fortaleza que es fundamental en la vida es el tipo de rasgos que tiene alguien que vive en el cuadrante D es pensar como empresario el entrebuto más importante que podrás aprender al construir tu propio negocio de redes de mercadeo cuando trabajé en la corporación Xerox me tomó dos años completo empezar a sentir mi poder y permitir que emergiera el ganador que había en mí al final de esos dos años estuvo a punto de ser despedido pero por suerte para mí fue cuando mi confianza comenzó a crecer mis ventas incrementaron y en dos años más ya siempre alcanzaba el primero o segundo lugar en ventas de mi oficina que mi autoestima aumentara fue más importante que lo hiciera mi cheque de nómina en serio reconstruir la confianza en mí mismo y mi autoestima ha sido invaluable y me ha ayudado a ganar millones de dólares es por ello que siempre estaría agradecido con la corporación Xerox y con el personal que me enseñó a superar mis demonios dudas y miedos hoy en día recomiendo mucho las redes de mercadeo porque es una industria que te ofrece la misma oportunidad de fortalecer y reconstruir la confianza en ti mismo que la corporación Xerox me ofreció a mí las redes de mercadeo te da la oportunidad de confrontar tus miedos lidiar con ellos superarlos y permitir que salga al ganador que vive en ti y no te equivoques unirte a una empresa de redes de mercadeo y comenzar a construir tu negocio no significa que hayas dejado atrás al perdedor te va a tomar años construir la verdadera libertad en Estados Unidos hablamos mucho sobre ella pero en realidad nunca se es libre hasta que no se consiga la libertad financiera y eso toma bastante tiempo yo no sé si en nada e hice y perdí mi fortuna en varias ocasiones en el camino así que sé bien de lo que se siente perder todo es muy sencillo que el perdedor asuma el control de los tiempos difíciles habrá momentos en que te sientes que te estás probando cuando tus amigos te expresan algo como te lo dije y cuando tu familia te susurra al oído ¿no crees que sería mejor que te enfoques en un trabajito y te olvides de toda esa cuestión de las redes? te aseguro que habrá ocasiones en que te sentirás demasiado atentado a permitir que el perdedor dirija la orquesta pero no lo hagas debes ganar todas las orugas hacen su capullo antes de transformarse en mariposas la escuela de vuelo fue mi capullo entré ahí como un graduado de la universidad y salí como un piloto listo para ir a Vietnam y haber existido una escuela de vuelo civil dudo mucho que hubiera estado preparado para la guerra a pesar de ser piloto profesional lo que tuvimos que aprender como pilotos militares fue muy distinto a lo que enseñan los pilotos civiles las habilidades y la intensidad del entrenamiento son muy distintas en cada caso y la realidad de ir a la guerra al final del entrenamiento hace que ser piloto militar signifique muchas otras cosas a mí me tomó casi dos años terminar la escuela de vuelo básico en Florida recibí mis alas y luego fui transferido a una instalación de entrenamiento avanzado en Camp Pendleton California ahí el entrenamiento subió aún más de intensidad en Camp Pendleton nos enseñaron a hacer algo más que volar después de terminar la escuela de vuelo y convertirnos en pilotos tuvimos un año en que nos preparamos para ir a Big Man volamos constante a veces constantemente a veces bajo condiciones que nos ponían a prueba en los aspectos emocional mental físico y espiritual pero a unos 8 meses de haber iniciado el programa de Camp Pendleton algo cambió en mi interior en un vuelo de entrenamiento por fin me convertí en un piloto preparado para ir a la guerra hasta ese punto solo había volado mental emocional y físicamente que es lo que mucha gente llama vuelo mecánico sin embargo en esa misión cambié en el aspecto espiritual la misión fue tan intensa y aterradora que de pronto todas mis dudas y miedo desaparecieron del camino y mi espíritu humano se hizo cargo de la situación volar se había vuelto parte de mí logré sentirme en paz en casa al estar en el interior de la aeronave entonces la nave era para parte de mí y yo estaba listo para ir a Vietnam no quiero decir que ya tenía ya no tenía miedo de hecho todavía temía ir a la guerra morir o peor quedar discapacitado la diferencia era que ya estaba listo para ir a la guerra la confianza en mí mismo era más grande que los miedos el proceso en el que me convertí en hombre de negocios o inversionista fue muy parecido a aquel con el que me convertí en un piloto listo para entrar en batalla tuve que fracasar dos veces en los negocios antes de encontrar de manera abrupta esa cualidad a la que a menudo se llama espíritu empresarial con ese término me refiero al espíritu que me mantiene en el lado D e I del cuadrante del fujo efectivo sin importar cuan mal comience de todo yo prefiero permanecer en ese lado en vez de volver a la seguridad y confort de ella yo diría que me tomó unos 15 años adquirir la confianza suficiente para estar en el cuadrante D pero tú tienes más suerte que yo porque no tendrás que esperar tanto tiempo ni vivir los fracasos y las luchas que yo experimenté tú puedes obtener el mismo tipo de educación que te puede cambiar la vida en tu propia escuela de vuelo las redes de mercader de cómo mis habilidades para los negocios me cambiaron la vida ahora que ya hablé del entrenamiento militar y de aprender a volar bajo condiciones de batalla en la selva de Vietnam quiero contarte otra historia sobre la forma de dominar el carácter esta no toma lugar en el campo de batalla sino en el del amor si yo no hubiera atravesado por esa intensa forma de entrenamiento para aprender las habilidades de los negocios en el mundo real creo que no me habría tenido la oportunidad de casarme con la mujer de mis sueños pero la conocí y me casé con ella cuando conocí a Kim pensé que era la mujer más hermosa del mundo me quedé sin habla y me aterró la idea de acercarme a ella y hablarle sin embargo mi entrenamiento de negocios me había enseñado a superar el miedo al fracaso y al rechazo el entrenamiento estaba a punto de recompensarme a lo grande en lugar de ocultarme en el cuarto trasero y observarla desde lejos que es exactamente lo que habría hecho algunos años antes caminé con decisión hasta ella y le dije hola quien volteó y me brindó su bella sonrisa me enamoré en ese momento era como salía de mis sueños pero cuando le pedí que saliera conmigo me dijo no el Robert Kiyosaki de antes se habría alejado y averganzado y admitido a la derrota pero gracias al entrenamiento de negocios yo era más fuerte traté de calmarme y lo volví a intentar de nuevo me dijo que no ahora la confianza en mí mismo había sido lastimada y mi ego de hombre comenzaba a desvitarse pero le volví a pedir que saliera conmigo y una vez más la respuesta fue no las cosas siguieron así durante seis meses cada vez que ella me decía no yo iba a esconderme para lamer y curar mi lastimado ego me dolía por dentro pero si no hubiera aprendido a sobreponerme a las dudas personales no habría insistido por seis meses pero lo hice y finalmente un día me dijo ella sí hemos estado juntos desde entonces no te cuento esta historia solo porque es cálida y tierna crónica de Robert y King comenzaron a salir lo hago porque ilustra un punto fundamental esto no se trata de negocios y dinero se trata de tu vida porque de la misma manera en que ganes dinero y construyas una carrera también ganarás tu destino y construirás tu legado tu legado el negocio del siglo 21 capítulo 11 activo número 3 un círculo de amigos que comparta tus sueños y valores quizás te resulte complicado leer lo siguiente pero si quieres crear un tipo distinto de economía para tu vida tal vez más que conseguir un nuevo empleo tendrás que conseguir nuevas amistades ¿por qué? porque a pesar de que las que tienen te quieren y seguramente no tienen la intención de hacerlo puede ser que te estén limitando es posible que hayas escuchado que tu ingreso tiende a ser igual al ingreso promedio de tus 5 amigos más cercanos y seguramente también has escuchado el dicho el que con los anda aullar se enseña sucede lo mismo con la gente adinerada la pobre y la de la clase media dicho de otra manera los ricos hacen redes con los ricos los pobres con otros pobres y los de la clase media con la clase media por supuesto mi padre rico solía decir si quieres ser rico tienes que hacer redes con los que tienen dinero o pueden ayudarte a generarlo mucha gente se pasa toda la vida involucrándose y haciendo redes con personas que la limitan el aspecto financiero en un negocio de redes mercadeo forzosamente tienes que tratar con personas que están ahí para ayudarte a ser más rico pregúntate lo siguiente ¿la gente con la que paso tiempo está enfocada en ayudarme a ser rico o solo está interesada en que continúes siendo un trabajador que se esfuerza todo el tiempo para cuando cumplí 15 años supe que quería ser libre en el aspecto financiero y que una manera de lograrlo sería aprender a interactuar con la gente que me ayudara a hacerlo decidí que buscaría la amistad de personas que estuvieran interesadas en que yo creciera y no en que continuara siendo un empleado leal que trabajaba para los ricos aquel fue un momento catártico no fue una decisión sencilla porque era muy joven pero ya sabía que tendría que ser muy cuidadoso al elegir a la gente con la que pasaría tiempo y a los maestros de los que aprendería si estás pensando construir tu propio negocio necesitas estar muy al pendiente de con quién pasas tu tiempo y quiénes son tus maestros es un detalle crucial lo más difícil de irme de cero fue que tuve que dejar atrás algunas amistades la mayoría de mis amigos y familiares estaban en el cuadrante E y tenían distintos valores a los míos valoraba la seguridad y el cheque de nómina constante yo valoraba la libertad y la independencia financiera mi decisión fue muy dolorosa pero necesaria porque deseaba crecer es posible que atravieses por algo similar en las redes de mercader descubrirás que tienes amigos o familiares que no entienden o están de acuerdo con tu decisión de explorar este negocio o incluso que tratarán de desanimarte tal vez tus amigos te dirán que estás loco que eres un tonto que cometes un gran error incluso tal vez pierdas amistades y déjame decirte que dudé al escribir la frase anterior porque es muy fuerte pero es la verdad así es la realidad pero espera esto no tiene nada que ver con las redes mercaderos en sí misma lo que sucede es que estarás realizando un cambio brutal en tu vida al pasar de los cuadrantes E o A al D no es como cambiar de empleo es más como mudarse a otro país como cambiar de religión o de partido político el poeta inglés John Donne escribió ningún hombre es una isla algo completo en sí mismo todo hombre es un fragmento del continente una parte de un conjunto eso lo dijo en 1623 pero resulta una verdad aún más contundente en el increíble e interconectado mundo de hoy puedes voluerte rico de manera aislada porque vales en relación con la comunidad con la que hablas trabajas y juegas John lo anterior es verdad en todos los aspectos de la vida pero particularmente en las redes de mercadeo porque cuando construyes un negocio de este tipo en realidad estás erigiendo a tu alrededor una sólida y nueva comunidad de amigos que están adquiriendo el mismo tipo de valores y habilidades de negocio en el mundo real que tú esta es también una de las grandes ventajas de los negocios de redes de mercadeo en lugar de estar rodeado de gente que compite contra ti para obtener el siguiente ascenso aquí tu negocio está replete de gente que está tan comprometida con tu éxito como tú mismo porque tu éxito es el que se lo garantiza a los demás es muy probable que incluso alguno de ellos se conviertan en tus nuevos mejores amigos de hecho según la asociación de ventas directas un número importante de gente que se une a las compañías de redes de mercadeo y se mantiene apegada califica a la red social a la que pertenece como una prioridad aún mayor que el ingreso al que recibe así que ahí lo tienes la red de mercadeo no sólo ofrecen una gran educación de negocios sino que también un mundo nuevo de amigos con los que avanzarás en la misma dirección con quienes comparten los mismos valores fundamentales para mí el tipo de amistad del que habla John es tan valioso como el mejor entrenamiento de negocios hoy en día cuando cuento con amigos en los cuatro cuadrantes pero mis amigos más cercanos con los que salgo y cuyo tiempo más valoro son los que forman parte de los cuadrantes de EI y por cierto ¿qué sucedió con los amigos que detecía atrás en ceros? siguen siendo muy queridos y cercanos siempre será así porque estuvieron ahí para un momento de transición sin embargo sé que en aquel entonces había llegado el momento de seguir adelante si te encuentras en la misma situación y el cuadrante de Te Llama tal vez debas unirte a un negocio de redes de mercadeo y hacer nuevos amigos el negocio del siglo XXI capítulo 12 activo número 4 el poder de tu propia red de negocios una de las primeras cosas que me intrigó de este modelo de negocios cuando comencé a analizarlo con seriedad en los 90 fue el hecho de que incluía la palabra redes recuerdo bien que mi padre rico respetaba mucho este término Thomas Edison era uno de los héroes de mi padre rico la gente en la actualidad a menudo piensa que en Edison y da por hecho que fue el inventor de la bombilla eléctrica sin embargo no es así Edison no inventó la bombilla lo que hizo fue mejorarla y perfeccionarla y lo más importante es que encontró la manera de convertirla en un negocio después de dejar la escuela porque sus maestros consideraron que no tenía lo necesario para tonfaray Edison consiguió un empleo vendía dulces y revistas a los forrocarriles un poco tiempo comenzó a imprimir su propio periódico y en un año ya había contratado a todo un equipo de chicos para que vendieran dulces y sus periódicos había dejado de ser un empleado para convertirse en propietario de un negocio el joven Edison se cansó pronto de vender periódicos y aprendió a enviar y recibir señales en código morse para conseguir un empleo como operador de telégrafos no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en uno de los mejores operadores de telégrafos y además en ese empleo emprendió el secreto que lo haría millonario como operador comprendió que fue lo que transformó la invención del telégrafo en un éxito tan grande todo se debía al sistema de líneas postres gente capacitada y estaciones de retransmisión era el poder de una red aunque Edison es famoso por haber trabajado con la bombilla eléctrica y perfeccionar el filamento que logró convertir este invento en un objeto práctico su verdadero golpe de genialidad consistió en fundar una compañía que instaló las líneas eléctricas que le permitirían a la bombilla penetrar a nivel comercial en la sociedad la compañía de Edison que fundó lo convirtió en multimillonario se llamó General Electric lo que hizo que el negocio de Edison fuera tan revolucionario no fue la bombilla en sí misma sino el sistema de líneas eléctricas y estaciones de retransmisión que le daban poder a las bombillas lo importante era la red mi padre era rico me dijo la gente más adinerada del mundo construye redes todos los demás solo buscan un empleo de los magnates de las embarcaciones a los varones del ámbito ferroviario y de Sam Walton y Belgate a Jeff Bezos las grandes fortunas del mundo las han creado aquellos que descubrieron la manera de construir redes Sam Walton no manufacturó productos para la gente construyó la redistribución por la que se entrega los productos Bill Gray no construyó la computadora sino que el sistema operativo que las hace funcionar Jeff Bezos no se dedicó a publicar libros creó la red Amazon en línea la cual los distribuye el poder no está en el producto sino en la red la mejor estrategia para volverse rico es encontrar la forma de construir una red fuerte viable y creciente por supuesto no todos somos Thomas Edison Sam Walton o Bill Gates y nunca lo seremos efectivamente habrá montones de extraordinarios pioneros creativos en cada generación quienes crearán de la nada nuevas redes de miles y miles de millones de dólares lo harán de la misma forma que lo hicieron los hombres que mencioné pero no es una ambición razonable para miles de personas y mucho menos para millones es por eso que las redes de mercadeo son un negocio tan genial las compañías que conforman la industria de las redes de mercadeo ofrecen ahora a millones de personas como tú la oportunidad de construir su propia red en lugar de pasar sus vidas trabajando para la red de alguien más la ley de metcalfe a robert metcalfe fundador de 3com y uno de los creadores de ethernet se le atribuye haber estructurado la ecuación que define el valor de las redes v igual n 2 al cuadrado la forma significa que el valor económico de las cadenas es igual al número de usuarios de la misma al cuadrado para explicar la ley de metcalfe en términos sencillos te diré que al ir añadiendo usuarios el valor se incrementa de manera geométrica piensa en una red telefónica si solo tienes un teléfono en realidad no existe valor económico porque si tú eres el único que tiene teléfono ¿quién te va a llamar? pero según la ley de metcalfe en cuanto añades otro teléfono el valor de la red se incrementa al cuadrado el valor económico de la red iría de 0 a 2 al cuadrado a 4 si añades un tercer teléfono el valor económico de la red será de 9 en otras palabras el valor de una red se incrementa de manera exponencial no numérica las redes llegan al mundo de los negocios el modelo clásico de negocio de la era industrial funcionaba de manera muy parecida a un imperio el control tenía un fuerte gobierno central que lo mantenía una identidad centralizada valga la redundancia sin importar cuanto creciera el imperio en la década de las 50 surgió un nuevo tipo de negocios que mantenía su coherencia de manera distinta en lugar de controlar todas sus partes en una sola oficina central usaba modelo de redes esta idea fue tan revolucionaria que muchos la criticaron y al congreso de los estados unidos estuvo a 11 votos de declarar ley legal no obstante el modelo sobrevivió a sus primeros años y actualmente es la base de 3% de las ventas al menudeo de los estados unidos y se mantiene en crecimiento en todo el mundo algunas de las marcas más famosas que lo han aplicado son S-Hardware Subway y por supuesto la más famosa de todas McDonald's ese radical modelo de negocio se llamaba franquicia una franquicia es un tipo de red en que varios propietarios de negocios trabajan en el mismo sistema en un sentido bastante práctico se podría decir que tiene los mismos valores no obstante la franquicia era tan solo un paso más en el proceso de desarrollo de redes en el mundo de los negocios dejaré que John te diga lo que sucedió después John Robert está lo correcto no se trata solamente de pagar una comisión distinta o de pasar la responsabilidad del mercade a otra persona o grupo en realidad es una perspectiva completamente diferente de ver los negocios una que refleja a la economía de la era de la información a través del uso de redes y no a la era industrial y su publicidad masiva y centralizada después de un modelo de franquicias el siguiente paso en el desarrollo de negocios en redes se dio en los 60 pero en realidad comenzó a crecer en los 70 y 80 en lugar de una red de negocios de franquicia el nuevo modelo se construía a sí mismo a través de una red de individuos en franquicia de cierta manera podría llamarle a esto franquicia personal al igual que el modelo Ligeran este nuevo tipo de negocio también fue muy criticado a pesar de las críticas ha sobrevivido y prosperado es el modelo conocido como redes de mercadeo Robert y por cierto la verdad acerca de las franquicias es que como dueño eres parte de una red pero no toda solo te pertenece tu sucursal en cambio siendo comerciante a través de redes John como comerciante de redes no solo la construye también eres el dueño y tal como lo dijiste Robert eso te brinda una enorme cantidad de apalancamiento financiero dicho de otra forma como comerciante de redes tú tienes el control sobre la ley de Metcalfe ¿cómo? bien eso no sucede solo con afiliarse a una empresa de redes de mercadeo eso sí cabe lente a ser el único que tiene el teléfono para manejar el poder de esta ley necesitas hacer crecer tu red duplicándote en alguien más igual a ti un socio en cuanto hay dos de ustedes el valor económico de tu red se eleva al cuadrado al haber tres el valor pasa de cuatro a nueve así mismo cuando las dos personas a las que invitaste también traen a dos personas más cada una el valor de la red empieza a lucir como un cohete espacial que despega hacia la luna estás trabajando de forma aritmética pero el valor económico crece de manera exponencial dicho llanamente la ley de Metcalfe significa que una red funciona como una palanca porque te permite apalancar tu tiempo y esfuerzo Arquímedes el ingeniero de la antigua Grecia a quien se atribuye el principio del apalancamiento declaró denme un punto de apoyo y moveré el mundo para demostrar el poder virtualmente ilimitado del apalancamiento construyó un elaborado mecanismo de sogas y poleas y conectó esta vasta matriz a una flota completa de naves de guerra cuando todo estuvo listo y la multitud que observaba se quedó en silencio Arquímedes sujetó una viga de madera jaló con toda su fuerza y la flota entera de barcos comenzó a moverse en el agua así es el poder de una red a través de la matriz de sogas Arquímedes pudo realizar una hazaña que de manera ordinaria exigiría de la fuerza combinada de varios miles de remeros y que era exactamente ese mecanismo de soda una red esa es una fenomenal fuerza que hace que los rumaros se propaguen una persona le dice a tres quienes a su vez le dicen a tres más y estos a tres más y en muy poco tiempo todo el mundo se ha enterado también las tendencias de moda se propagan así así mismo este fenómeno es la estrategia central de un negocio de redes de mercadeo dominar el poder de la ley de Metcalfe para duplicar tus esfuerzos a través de una red de personas las redes de mercadeo constituyen uno de los modelos de negocio de mayor crecimiento en el mundo pero muy pocas personas lo comprenden ¿por qué? porque la gente puede ver el producto de cuidado personal del hogar de bienestar o de servicios de telecomunicación financieros o legales pero no logra ver que en el negocio no está en el producto sino en las redes a través de las cuales se distribuye no en la bombilla de Edison sino en la red de lectura la gente no alcanza a comprender el valor de las redes de negocio porque este es invisible es virtual no material no lo puedes ver con los ojos porque hay muy poco que ver es un joven mínimo modelo de negocio de la era de la información no basta con abrir los ojos para entender su poder es necesario abrir la mente hay arcos dorados no hay arcos dorados ni sirenas verdes que te inviten a entrar al local el negocio de las redes de mercadeo se ha extendido por el mundo sin embargo las masas suelen pasarlo por alto los negocios como General Motors y General Electric pertenecen a la era industrial las franquicias como McDonald's Ubibe UPS S Hardware y el resto son negocios de transición que surgieron como puente para sortear el paso de la era industrial a la era de información las redes de mercadeo son verdaderos negocios de este tiempo porque no tienen que ver con espacio materiales o fábricas inflados sino con pura información como comerciante en redes tal vez llegues a creer que tu trabajo consiste en mostrar y vender un producto pero no es así tu misión es comunicar información contar una gran historia y construir tu red el negocio del siglo XXI capítulo 13 activo número 5 un negocio totalmente expandible y duplicado ahora te diré una verdad fundamental acerca de las redes de mercadeo que tal vez te sorprendan las redes no son un negocio para gente que tiene facilidad para las ventas unos capítulos atrás prometí que John nos hablaría más al respecto y ha llegado el momento de hacerlo Robert John ¿estarías de acuerdo en que la gente más exitosa en las redes de mercadeo no es necesariamente la que tiene una habilidad natural para vender? John no solo estaría de acuerdo por completo de hecho añadiría que de cierta forma pasa lo contrario para que un vendedor por naturaleza tenga éxito en las redes de mercadeo a menudo se necesita que en primer lugar olvide todo lo que sabe acerca de las ventas muchos de los comerciantes en redes más exitosos que he conocido son entrenadores de vida madres líderes religiosos y maestros es decir gente a la que le encanta contar historias y ayudar a otros las redes de mercadeo tienen que ver con compartir información e historias personales no con ventas conocidas también implican preocuparse por el éxito de quienes invitas al negocio lo cual por cierto es muy positivo porque de todas maneras sólo una de cada 20 personas es un vendedor nato la clave del éxito en ventas radica en lo que puedas usar la clave del éxito en redes de mercadeo radica en lo que puedas duplicar robert a veces cuando digo que este negocio no tiene nada que ver con las ventas la gente reacciona con escepticismo ajá estás tratando de confundirme es decir vender o compartir información no es más o menos lo mismo pero con distintas palabras john no no es sólo jugar con las palabras y no se trata de confundir nada es un factor de duplicación que de manera muy dramática te muestra la enorme diferencia entre las ventas y las redes de mercadeo esto es lo que le respondería a la gente que lo cuestiona si eres un vendedor asombroso con habilidades únicas entonces te irá muy bien vendiendo y seguramente tendrás un destino fatal en las redes de mercadeo ¿por qué? porque aunque puedas vender muchos productos la mayor parte de la gente que esté en tu red no podrá hacer lo mismo y en consecuencia la red no crecerá y morirá de forma prematura robert ¿por qué ahogaste el fuego demasiado pronto? correcto John lo he visto suceder muchas veces en ocasiones la gente talentosa y creativa comienza en las redes de mercadeo y de pronto se topa con un enorme muro de ladrillos porque cree que la forma de ser exitoso es usar su ingenuidad talento y habilidades únicas para ser extraordinario pero no se trata simplemente de lo que puedas hacer sino de lo que puedas hacer y que los demás puedan imitar también he visto algunas empresas cometer el mismo error de reconocer con demasiada vehemencia los altos niveles de ventas personales en lugar de enfatizar más un trabajo didáctico colectivo que les permita a todos duplicar sus esfuerzos en el desempeño de otros la clave radica en la habilidad de duplicar no de ser un gran vendedor cuando las compañías de redes de mercadeo no logran entender esto merman su habilidad para desarrollar e infundirle energía de manera continua su motor de crecimiento la gente que logra duplicarse a sí misma robert eso es fascinante porque cuando hablas de gente que trata de ser muy ingeniosa al respecto sabes a qué me recuerda a la forma en que piensa una persona del cuadrante A no del D cuando vives en el cuadrante A tienes que ser a toda costa inteligente creativo y único pero de qué te sirve eso en el cuadrante D es como el beso de la muerte Henry Ford Henry Ford no creó un imperio y cambió el planeta por medio de la construcción de un modelo de negocio basado en habilidades y los talentos de sus trabajadores por supuesto pudo haber contratado artesanos que construyeran los automóviles a mano esto habría sido hermosísimo e incluso Ford había logrado vender algunos cientos de ellos pero no lo que Ford hizo fue diseñar un modelo en el que la gente ordinaria pudiera participar con su tiempo y esfuerzo para conducir millones de autos casi de manera simultánea Ford pensaba como una persona del cuadrante D John a mí no se me habría ocurrido expresarlo de esa manera pero es exactamente lo que pasa y si quieres tener éxito en las redes de mercadeo así es como debes pensar repito que lo que brinda a los negocios de redes de mercadeo su verdadero poder no es lo que tú puedas hacer sino lo que puedas duplicar en otras palabras necesitas construir tu negocio de tal forma que prácticamente cualquiera pueda copiarlo ¿por qué? porque es indispensable que otros hagan lo mismo que tú eso es lo que más se necesita porque la duplicación será la clave de tu éxito retomaremos la conversación sobre la duplicación más adelante pero por el momento quisiera hablar un poco sobre el término expandido herramientas de información para la expansión infinita ahora te presento otra forma de explicar lo que yo nos acaba de decir sobre la importancia de la duplicación el poder de tu negocio está en la capacidad de expansión decir que un negocio es expandible significa que puede operar a cualquier escala con frecuencia este concepto representa el punto de quiebre de los empresarios el mundo está lleno de gente que desea dedicarse a la actividad empresarial y logra crear negocios increíbles siempre y cuando puedan mantenerse operando a una escala tan pequeña que ellos mismos puedan controlar todos los aspectos sin embargo muy pocos empresarios logran entender la forma en que pueden diseñar su modelito de negocio de tal sorte que ésta pueda se pueda multiplicar y replicar muchas veces sin que ellos como directores tengan que participar de manera directa este es el secreto de la genialidad de Ray Kroc cuando creó el fenómeno de Mcdonald's él no buscaba un grupo de elite de restaurantes talentosos con alto nivel de experiencia para que dirigiera sus operaciones múltiples más bien diseñó la manera de incluir el alto nivel de experiencia en la operación eso es precisamente lo que también han hecho las empresas más inteligentes de la red de mercader en lugar de tratar de reclutar solo a los oradores presentadores y vendedores más hábiles diseñaron la presentación del sistema mismo a través de herramientas de información pero no sucedió de la noche a la mañana como yo lo explica John en los inicios de las redes de mercadeo los practicantes se enfrentaban a un desafío muy grande aunque es verdad que cualquiera puede aprender a dar una presentación no cualquiera puede dar una presentación expectiva esto significa que aunque en teoría cualquiera podía tener éxito en ese negocio no siempre sucedía así al principio los negocios confiaban en la gente con grandes habilidades para ofrecer presentaciones y buena parte de aprender el negocio radicaba en saber cómo hacer presentaciones grandiosas pero de la misma manera que sucede con las ventas muy poca gente puede llegar a ser verdaderamente hábil para dar presentaciones profesionales e inmaculadas como era de esperarse esto representó una limitación en la capacidad de crecer para el negocio Robert y ahí fue cuando aparecieron las herramientas para la presentación John correcto hace muchos años se trató de hacer las presentaciones con folletos y libros de venta y se tuvo algo de éxito aunque la persona promedio no necesariamente llegue a ser un gran presentador él o ella sí puede guiar a un prospecto con la ayuda del folleto catálogo sin embargo los folletos no son suficientemente atractivos para capturar el interés de alguien de la misma forma que una presentación en vivo realizada por un orador dinámico en las pasadas décadas ha habido un cambio profundo en la tecnología de la presentación la expresión de tecnologías digitales logró emparejar el campo de juego las herramientas digitales como disco compacto DVD y medios en línea han hecho posible la recreación de una presentación en vivo con todas sus atractivas y dinámicas características me parece interesante Robert que hayas titulado a este libro el negocio del siglo XXI porque a pesar de que este modelo de negocio lleva varias décadas funcionando apenas ahora comienza a notarse su potencial verdadero y esto de lo que estamos hablando la tecnología es una de las razones para que eso suceda en la actualidad cuando inicias tu propio negocio de redes mercadeo no es necesario que te conviertas en un avisado orador público de hecho si tratas de hacerlo podrías resultar contraproducente porque repito esa es una habilidad de alta especialización y por lo tanto no es fácilmente editable en lugar de tratar de entrenarte para ser orador y presentador y experto usa las herramientas que ofrezca tu compañía para que éstas hagan el trabajo por ti por si fuera poco estas herramientas suelen ser económicas porque a la empresa le interesa que lo sean y porque la tecnología también lo hace posible los CDs DVDs y presentaciones en línea de bajo costo pero alta calidad a mi novio incluyen transmisión de audio y video todo lo anterior ha hecho posible que el sueño de una operación de redes de mercadeo verdaderamente democrática y expandible sea una realidad con lo que se logra crear un modelo de negocios que les permite a muchos tener el control y ser excelentes te das cuenta de lo que eso significa que a medida que vas construyendo tu negocio de redes también estás construyendo un activo expandible dicho llanamente significa que puedes llegar a tener un negocio tan grande como quieras antes de continuar quisiera ser de abogado del diablo otra vez con John Robert John tengo que hacerte la pregunta que suelen formular los escépticos cuando escuchan esta información sobre ser duplicado entonces si en realidad no tienes que ser un gran vendedor y tampoco tienes que ser un orador o presentador experto ¿qué es lo que hace? ¿por qué te necesita la compañía? John tienes que hacer redes por eso se llama redes de mercadeo y para esto se necesita la compañía por eso es que te pagan como negociante de redes lo que tienes que hacer en tu empleo por decirlo de alguna manera es conectarte con la gente invitarla a probar los productos que a ti ya te gustan y leer la información que les darás después de eso tendrás que hacer seguimiento luego en cuanto decida no irse al negocio compartirás tu entusiasmo y experiencia le ayudarás a aprender a hacer lo mismo que tú una vez más te digo que hay una herramienta digital es que pueden quitarte encima del peso de tener que enfrentarte a alguien con profesionalismo tu labor es construir tu labor es construir relaciones conversar explorar las posibilidades llegar a conocer a la gente y ayudarla a entender de qué se trata el negocio invita presenta da seguimiento entrena así que hay partes de este negocio que las herramientas pueden hacer mejor que tú esa es la presentación y hasta cierto punto también el entrenamiento pero también hay partes que sólo tú puedes llevar a cabo de una forma única como ya que se refiere a la conexión humana la idea central es esta en las redes de mercadeo eres el mensajero no el mensaje ya pasaron los días en que tenías que cargar un voluminoso paquete de productos para repartir muestras improvisar toda una tienda al menudeo en tu sala o memorizar largas listas de características de productos y estadísticas financieras estamos en el siglo XXI y en las redes de mercadeo de la actualidad las herramientas se encargan de todo tu labor es conectarte con la gente e invitarla a participar por cierto esto no significa que tengas que perdón que no tengas que aprender otras habilidades que no tengas sólo necesitas desarrollar las que analizamos como parte del activo número uno la habilidad de tener confianza en ti mismo soportar el rechazo comunicarte ser un gran narrador de historias y preocuparte por la gente entrenarla y todo lo demás todas estas son las habilidades que están disponibles para todo el mundo si alguna vez ayudaste a formar una liga de soccer una asociación de padres de familia o un club de ejedrez si alguna vez formaste parte de una campaña política o comité de iglesia si entrenaste un equipo o formaste tu propia bandada de música entonces ya sabes que es con tu una red no necesitas vendedores altamente capacitados para duplicar lo que hagas sólo personas dispuestas a aprender los movimientos del negocio y las habilidades de comunicación y que puedan crecer en lo personal para convertirse en empresarios con decisión propia y capacidad para formar equipos muy poca gente es buena en ventas pero casi todo el mundo puede hacer redes entrenar a otros y construir equipos lo cual significa que el negocio está abierto a cientos de millones de vecinos y eso a su vez significa que ya tienes un negocio expandible y susceptible de duplicarse en cuanto este cuente con 5 personas y luego 50 habrás dominado las experiencias básicas que se requieren para hacer crecer a 500 5.000 la cifra que sigue lo cual nos lleva al tema del liderazgo el negocio del siglo XXI Robert Kiyosaki capítulo 14 activo número 6 habilidades del liderazgo sin comparación cuando comencé a investigar el mundo de las redes de mercadeo fui a varias reuniones y eventos en los que escuché a mucha gente hablar al frente del salón con la intención de inspirar a otros a encontrar su grandeza personal mientras escuchaba a esos individuos contar sus historias sobre cómo empezaron con nada y eventualmente se convirtieron en gente rica más allá de lo que jamás se imaginaron comprendí que este negocio sea por la gente lo mismo que mi padre rico había indicado que hiciera no sólo enseñar los principios del negocio sino formarlos como el aunque daba la impresión de que hablaba mucho sobre dinero aquellas personas en realidad estaban inspirando a otros a salir de sus caparazones a ir más allá de sus miedos y perseguir sus sueños pero hacer eso exige que el orador tenga habilidades de liderazgo porque aunque mucha gente repite los lugares comunes sobre los sueños pasar más tiempo con la familia y alcanzar la libertad muy pocos oradores logran inspirar confianza y motivación suficientes para hacer que otros sigan sus consejos no se trata nada más de memorizar y repetir las palabras correctas sino desarrollar la habilidad de hablar de manera directa al espíritu de otros esta cualidad va más allá de las palabras es liderazgo genuino tal vez en tu opinión las habilidades del liderazgo deberían estar incluidas en el activo número uno una educación de negocios en el mundo real o en el activo número dos un camino provechoso de desarrollo personal esa observación me parece razonable podrías argumentar su aparición en ambos sin embargo la verdad es que tener la capacidad de guiar a otros es una habilidad tan valiosa poderosa y poco común que es legítimamente un activo por sí misma y merece un capítulo propio todas las otras habilidades de negocio son ingredientes esenciales pero el liderazgo es la fuerza que hace que todo tome forma el liderazgo es lo que construye los grandes negocios hablarle directamente al espíritu yo crecí en las décadas de los 50 y los 60 y creo que en John F. Kennedy fue uno de los más grandes oradores que he escuchado cuando le dijo a la nación en mayo de 1961 que íbamos a poner a un hombre en la luna en menos de 10 años nuestros científicos no tenían idea cómo lo lograrían era algo que trascendía cualquier ambición era demencial y sin embargo lo hicimos a pesar de que JFK fue asesinado menos de 3 años después de hacer esa declaración y con 3 cuartos de década todavía por correr su liderazgo se había sido tan poderoso y convincente que la visión trascendió su muerte a pesar del asesinato de la catástrofe de Vietnam de que la nación la azotara los disturbios y la división de que el manejo de la presidencia pasara por las manos del vicepresidente de JFK a las de Richard Nixon su rival ¿qué fue lo que hicimos? pusimos su nombre en la luna en 1969 por supuesto en menos de una década eso es liderazgo el poder de hacer que las cosas sucedan por la mera fuerza de la visión que se comparte los líderes genuinos pueden mover montañas en Vietnam descubrí que los grandes líderes no eran los individuos rudos que gritaban y vociferaban o que eran abusivos en el aspecto físico al calor de la batalla descubrí que con frecuencia los más grandes y valientes líderes eran callados pero cuando hablaban lo hacían para nuestra alma y espíritu todos los grandes líderes han sido maravillosos narradores que pudieron comunicar su visión de tal manera que lograban que los otros también la vieran seres como Jesucristo Buda Madre Teresa Gandhi Mahoma todos ellos fueron grandes líderes lo que implica que también fueron excelentes narradores el dinero no va al negocio que tiene mejores productos o servicios sino al que cuenta con los mejores líderes un negocio que olvida cómo contar su propia historia en muy poco tiempo estará en quiebra incluso si tiene toneladas de inventario cada vez que me encuentro con un negocio que tiene problemas financieros por lo general se debe a que el líder no logra comunicar la visión de la compañía es decir que él o ella no puede contar la historia tal vez son inteligentes pero no tienen habilidades de comunicación al menos no las indispensables para un líder las habilidades de liderazgo que necesitas desarrollar para el cuadrante D son muy distintas de las habilidades de administración que tan a menudo se necesitan en los cuadrantes E y A pero no me malinterprete las actividades de administración son importantes es solo que hay una gran diferencia entre estas y las habilidades de liderazgo necesarias los managers no son necesariamente líderes y los líderes no son necesariamente managers o gerentes conozco a mucha gente del cuadrante A el de los especialistas o propietarios de negocios pequeños a quienes les gustaría expandir su negocio pero no pueden hacerlo por la siguiente razón carecen de habilidades de liderazgo nadie quiere seguirlos sus empleados no confían en ellos ni se sienten inspirados por sus acciones he conocido a muchos managers de posiciones intermedias que no pueden subir en el escalafón corporativo porque no se pueden comunicar con otros el mundo está lleno de gente solitaria que parece no poder encontrar al hombre o mujer de sus sueños tan solo porque no logran comunicarlo a alguien más lo buenas personas que son la comunicación afecta a todos los aspectos de la vida y esta es la habilidad que se enseña en las redes de mercadeo los líderes de redes de mercadeo a veces se describen a sí mismos como narradores extremadamente bien pagados y de hecho son los narradores mejor pagados y hay una sencilla razón para ello son los mejores cuando comencé a asistir a los entrenamientos de negocios de redes de mercadeo llegué a conocer a propietarios de exitosos negocios en el mundo real quienes habían comenzado de cero muchos eran grandes maestros porque impartían el conocimiento basándose en la experiencia no en la teoría debido a que existía muchos seminarios de negocio a menudo me descubrí asintiendo porque estaba de acuerdo con lo que decían acerca de lo que se requiere para sobrevivir en las calles de los negocios del mundo real después de los seminarios a veces hablaba con los instructores me sorprendió mucho enterarme de cuánto dinero ganaban aparte de que lo tenían de sus negocios también de sus inversiones algunos de ellos ganaban bastante más que muchos directores ejecutivos de las corporaciones norteamericanas además de todo lo anterior estos instructores tenían algo más que me impresionaba bastante a pesar de que eran adinerados y ciertamente no tenían por qué estar conduciendo aquellos eventos sentían pasión por enseñar y ayudar a sus semejantes entonces empecé a comprender que a diferencia del tradicional negocio corporativo gubernamental que consiste en otorgarles ascensos solo algunos y mantener contentas a las masas de empleados con un cheque de nómina constante el negocio de redes de mercadeo se basaba en que los líderes motiven a la gente aquellos instructores del ámbito de las redes de mercadeo no decían si no tienes un buen desempeño perderás tu empleo decían déjame ayudarte a ser mejor y a lograr más mientras quieras aprender ahí estaré para enseñarte somos parte del mismo equipo un tipo de líder muy especial mucha gente tiene cualidades de líder pero no siempre salen a flote porque no tienen la oportunidad de hacerlo mi padre rico entendía muy bien esto una de las razones por las que me motivó a entrar en el cuerpo de marina y luego en la guerra de Vietnam fue para que yo pudiera desarrollar mis habilidades de liderazgo sin embargo tú no tienes que unirte a los marines para que el líder que hay en ti florezca esa oportunidad te la pueden brindar las redes de mercadeo y lo mejor de los programas de liderazgo en este tipo de negocio es que te ayuda a desarrollar un tipo de liderazgo muy particular el ejército desarrolla un tipo de líder que inspira a otros hombres y mujeres a defender su país el mundo de los negocios desarrolla un tipo de líder que forma equipos equipos para vencer a la competencia las redes de mercadeo tienden a desarrollar el tipo de líder que influye en otros porque es un gran maestro y porque enseña a los demás a cumplir sus sueños de vida en lugar de vencer al enemigo a la competencia la mayoría de los líderes de las redes de mercadeo solo inspira y enseña a otros a encontrar sin dañar a nadie la riqueza financiera que este mundo les ofrece desarrollar la capacidad de liderazgo es parte del valor intrínseco de las redes de mercadeo naturalmente podrías aprender liderazgo en cualquier otro sitio los ámbitos del ejército gobierno y corporaciones como otros ámbitos de la vida producen líderes pero no muchos el liderazgo genuino es algo muy poco común excepto las redes de mercadeo John tiene una perspectiva muy interesante de la razón de esto John lo que las redes de mercadeo tienen es que vinculan una amplia estructura de compensación a un campo de gente que está conformando al 100% de voluntarios no vas a encontrarte a un solo distribuidor de redes que cheque tarjeta o que tenga que ir a trabajar como todos son representantes independientes no se les puede contratar ni despedir todo el mundo está ahí de forma voluntaria nadie te puede decir que hacer ni darte orden entonces ¿por qué funciona? ¿cuál es el motor que impulsa a la máquina? la respuesta es una sola palabra el liderazgo asimismo el liderazgo que desarrollas en tu negocio de redes de mercadeo se expandirá a todos los demás ámbitos de tu vida los cuatro elementos de liderazgo son las escuelas tradicionales te entrenan para que seas un buen empleado estas se enfocan en una cosa solamente tu habilidad mental si puedes resolver ecuaciones comprender lo que lees y obtener buenas calificaciones entonces las evaluaciones serás considerado suficientemente inteligente como para dirigir una empresa pero eso es ridículo yo soy empresario exitoso hoy en día gracias al entrenamiento que recibí en la marina las escuelas militares te preparan para ser un gran líder pero no solo se enfocan en la mente sino en las capacidades emocionales físicas y espirituales ahí te enseñan a funcionar bajo precisión extrema yo tuve la suerte de volar un helicóptero en Vietnam pero jamás habría regresado de ahí si no hubiera desarrollado mi espiritualidad si esta no hubiera sido fuerte entonces el miedo emoción se habría impuesto y posiblemente me habría paralizado física al tratar de activar los controles del artillero tener estos cuatro elementos mental, emocional y físico y espiritual y que funcionen en armonía me ayudó a llevar a cabo mis misiones y salir vivo todo lo anterior me proveyó el conocimiento y la comprensión necesarios para ser un buen líder en el mundo de los negocios porque estos son exactamente los cuatro elementos de liderazgo que se requieren para tener éxito mente, espíritu cuerpo y emociones si no puedes controlar estos cuatro aspectos de ti fracasarás y si no puedes ayudar a tus empleados a desarrollarlos en sí mismos y convertirte y convertirse perdón en líderes eficientes también fracasarás así es de sencillo en las escuelas militares también te enseñan que estar al frente significa que no te debe importar si le simpatizas a los demás o no por supuesto todos deseamos agradar a otros pero para ser un gran líder tienes que establecer límites supervisar el comportamiento de tu personal y hacer lo necesario para corregir errores si se requiere a veces tú mismo tendrás que reprender a otros si va a suceder no hay manera de evitarlo pero no te preocupes porque ahora te voy a decir algo positivo que también pasará formarás el mejor equipo posible uno que entiende a qué esperas cuáles son tus límites qué toleras y qué no el negocio del siglo 21 capítulo 15 activo número 7 un mecanismo para la genuina creación de riqueza Thomas Jefferson y John Adam dos de los tres forjadores de la declaración de independencia fueron amigos toda la vida a pesar de que tenían sus diferencias incluso algunas bastante marcadas ambos eran opuestos en temperamento y en alguna ocasión fueron amargos archirrivales políticos con opiniones diametralmente opuestas sobre muchos temas por años nuestro segundo y tercer presidente se negaron a hablar entre sí pero tiempo después se reconciliaron y gracias a ello su abundante correspondencia es ahora uno de los tesoros de la literatura norteamericana ambos murieron el mismo día 4 de julio de 1826 a 50 años de la firma de la declaración de independencia en cuya redacción habían participado ambos con Benjamin Franklin pero hay otro dato curioso más acerca de estos hombres la relación que tenían con la riqueza Jefferson era el tipo el típico aristócrata terrateniente de Virginia y tenía una propiedad de miles de acres Adam era un abogado de Massachusetts proveniente de una familia granjera pobre vivió bastante alejado de la riqueza sin embargo para el día en que murió sus bienes tenían un valor neto de 100.000 dólares el valor de los de Jefferson era el mismo pero en deuda Jefferson tenía dinero y propiedades pero se le escaparon de las manos además nunca tuvo mucho dinero y aunque vivió con sencillez siempre supo bien cómo generar riqueza una de las razones más importantes por las que estoy escribiendo este libro es porque quiero asegurarme de que entiendas la diferencia fundamental entre dinero y riqueza ¿por qué el típico ganador de millones de dólares en la lotería invariablemente termina en bancarrota a tres años de recibir el premio? porque aunque tuvo un repentino golpe de suerte que le proveyó dinero jamás desarrolló un concepto acertado de la riqueza riqueza no es lo mismo que dinero a la riqueza no se la mide de la misma manera que el ingreso a la riqueza se la mide en tiempo si lo único que tengo a mi nombre son mil dólares en una combinación de ahorros y cuentas de cheques y mis gastos ascienden a 100 dólares diarios entonces mi riqueza equivale a 10 días riqueza es la habilidad de sobrevivir tantos días como sea posible hacia adelante pregúntate lo siguiente si dejara de trabajar hoy ¿cuánto tiempo podría sobrevivir en el aspecto económico? tu respuesta sería igual a la riqueza que posees en este momento creo que será mejor que profundicemos en la definición a la riqueza se la mide de acuerdo con la riqueza de tu experiencia de vida hoy más el número de días futuro que tendrías la oportunidad de vivir seguir viviendo con el mismo nivel los ricos se vuelven más ricos porque trabajan para obtener un tipo distinto de dinero ellos no trabajan para generar ingresos sino para construir riqueza hay una gran diferencia entre estos conceptos uno de los valores más importantes de los negocios de redes de mercadeo y precisamente el que tanto le cuesta trabajo entender a la mayoría de la gente que analiza este modelo de negocios es que se trata de un motor de generación de riqueza personal mi sencillo camino de cuatro pasos hacia la libertad financiera Kim y yo pudimos retirarnos a la temprana edad sin empleo sin ayuda del gobierno y sin necesitar de fondos mutualistas o acciones ¿por qué sin necesitar de fondos mutualistas o acciones? porque creímos que eran inversiones demasiado riesgosas como yo lo veo los fondos mutualistas son tal vez la más peligrosa de todas las inversiones Kim y yo usamos un sencillo plan de cuatro pasos para retirarnos siendo jóvenes y millonarios nos tomó nueve años de 1985 a 1994 comenzamos sin nada y terminamos alcanzando la libertad financiera sin una sola acción o fondo mutualista funciona así 1. Construye un negocio 2. Reinviarte en tu negocio 3. Invierte en bienes raíces 4. Deja que sean tus activos los que compren tus lujos ahora veamos cómo funciona la secuencia 1. Construye un negocio construir un negocio te permite generar mucho dinero además las leyes fiscales de los Estados Unidos son muy favorables para los que obtienen sus ingresos en el cuadrante D como dueño de negocio y castiga a la gente que los consigue en el cuadrante E como empleado un negocio es como un niño necesita tiempo para crecer repito un negocio es como un niño necesita tiempo para crecer aunque puede tomar menos o más tiempo hacer que un negocio despegue podría llevarte en promedio 5 años 2. Reinvierte en tu negocio la clave para este proceso es que no trates de usar el negocio como una fuente de ingresos para vivir muchos de los participantes que apenas comienzan en las redes de mercadeo cometen este error en cuanto empiezan a ver que fluye un ingreso de su nuevo negocio lo usan para expandir los gastos en la vida se compran un segundo auto una casa más grande y se toman vacaciones entre otras cosas ¿por qué no hace esto? ¿por qué hace esto la gente? no es porque sea idiota he visto muchas personas inteligentes y bien informadas obedecer este patrón lo hacen por una sola razón porque viven respiran y piezan en el cuadrante como empleados si quieres generar riqueza tienes que sacar de la cabeza del lado izquierdo del diagrama y comenzar a pensar en DEI dueño de negocio e inversor antes que nada conserva tu empleo de tiempo completo recuerda que el objetivo no es reemplazar tu empleo con el negocio porque eso solo sería tratar tu negocio como si fuera un nuevo empleo de esa manera jamás construirás riqueza lo mejor que puedes hacer en cuanto tu negocio comience a producir algo de dinero es dar el paso 2 reinvierte tu nuevo ingreso en ese negocio para que crezca aún más pero no quiero conservar mi empleo de tiempo completo odio trabajar aquí ¿que no es ese el punto de todo esto? quiero dejar de ser un empleado muy bien quieres salir del cuadrante E y dejar ese empleo que tienes porque tal vez lo odias o quizás eres como muchos profesionistas que conozco y en realidad adora lo que hacen pero no le gusta la idea de que tendrán que seguir haciéndolo por 40 o 50 o 60 horas a la semana sin importar cuáles sean tus razones debo decirte la cruda verdad si te gastas el nuevo ingreso de tu nuevo negocio en tus compromisos mensuales no estarás forjando un negocio solo estarás creando otro empleo un verdadero propietario de negocio nunca deja de invertir y reinvertir para fortalecer lo que está creando en cualquier negocio la razón por la que mucha gente no logra la gran riqueza es porque no reinvierte continuamente en él pero ¿cuál sería el equivalente de lo anterior en un negocio de redes de mercadeo? billón un negocio tradicional podría reinvertir en una nueva bodega en una campaña nacional de publicidad en desarrollar nuevas líneas de productos o comprar nuevos canales de distribución pero como comerciante en cadenas tú no tienes que incurrir en este tipo de gastos la compañía de redes de mercadeo ya hace esas inversiones por ti entonces ¿cómo reinviertes tú en tu negocio? hay ciertos rubros en los que puedo invertir de manera muy informada en entrenamiento y educación para ti mismo en viajes para fortalecer tu creciente cadena en otras ciudades en herramientas educativas y de promoción y en fuentes que te ayuden a nutrir el negocio no obstante las redes de mercadeo son un negocio cuyo mayor capital de inversión no es tu dinero sino tu tiempo y esfuerzo lo que significa que la mayor parte de tu ingreso de redes está disponible para que fortalezcas el serio proceso de construir riqueza pero date cuenta de que dije construir tu riqueza no malgastar tu riqueza no cometas el mismo error que muchas personas empezar a gastar hasta el último dólar recibido por cheque de comisión en un auto una casa un estilo de vida más ostentoso no abuses del ingreso de tu nuevo negocio al verterlo solamente en otros agujeros más grandes en el suelo trátalo con respeto que se merece e inviértelo 3 invierta en bienes raíces a medida que tu ingreso crezca empiece a usar el ingreso adicional para comprar bienes raíces habrás notado que no hay fondos mutualistas portafolios de acciones ni otro tipo de activos de papel en este plan eso se debe a que aunque son los activos más fáciles de poseer porque lo único que tienes que hacer es comprarlos creo que el intercambio de acciones y fondos mutualistas es riesgoso las ganancias están grabadas fiscalmente a tasa de ganancias de capital y además invertir exige educación financiera para disminuir el riesgo la idea es que tú uses tu nuevo dinero adicional para construir un activo que te genere ingresos hay muchos tipos de activos que pueden hacer esto pero el que más recomiendo son los bienes raíces lo hago por dos razones en primer lugar las leyes fiscales están redactadas para favorecer a los propietarios de negocios que inviertan en bienes raíces y en segundo lugar porque a tu banquero le encanta prestarte dinero sobre bienes raíces trata de pedirle un préstamo a 30 años al 6,5% para comprar fondos mutualistas o acciones se reirá de ti al mismo tiempo que te acompaña hasta la puerta del banco a menudo la gente me pregunta ¿cómo puedo comprar bienes raíces si apenas tengo suficiente dinero para pagar la renta? buena pregunta no puedes es decir no podrás hacerlo hasta que no tengas dinero adicional por eso este paso que sigue después de construir un negocio reinvertir su crecimiento continuo para que tengas dinero extra pero déjame explicar lo que quiero decir con invierta en bienes raíces porque mucha gente malinterpreta por completo la forma en que los bienes raíces funcionan como activo la mayoría de las personas cree que el punto de adquirir bienes raíces es comprar propiedades a un precio y luego venderlas ya sea rápidamente o con algunas mejoras apresuradas o tiempo después a un precio más alto pero eso está mal eso es como comprar una vaca y venderla para Servicete lo que necesitas hacer es comprar una vaca y conservarla para que puedas vender su leche siempre el propósito de comprar bienes raíces no es venderlo sino construir un activo que genere ingresos aprender a hacerlo anterior exige tiempo y educación experiencia y dinero al igual que cualquier lección recién aprendida será difícil no cometer errores y los errores en bienes raíces particularmente en el manejo de propiedades pueden ser muy costosos a menos de que cuentes con un ingreso adicional estable y algunas ventajas fiscales del cuadrante D los bienes raíces serán demasiado riesgosos o lentos para ti mucha gente fracasa y no se vuelve rica con las bienes raíces porque no tiene la cantidad necesaria de dinero la verdad es que los mejores tratos de bienes raíces suelen ser costosos si no tienes mucho dinero a veces solo puedes conseguir las ofertas que la gente que si tiene miedo medios dejó pasar muchos buscan inversiones de saliva porque lo único que tienen para invertir es saliva a menos de que cuentes con mucha experiencia y tengas bastante dinero a la mano para usar en cuanto se necesite incluso invertir saliva podría ser la aventura más resgasada de toda tu vida 4 deja que sean tus activos los que compren tus lujos por muchos años incluso hasta después de que pudimos darnos el lujo de hacer más Kim y yo seguimos viviendo en una casa pequeña con una hipoteca mensual de 400 dólares y manejamos autos comunes y corrientes mientras tanto no dejamos de usar todo el ingreso adicional que generamos para construir nuestro negocio e invertir en bienes raíces actualmente vivimos en una casa grande y tenemos 6 autos de lujo entre los dos sin embargo nosotros no nos compramos la casa ni los autos nuestros activos lo hicieron Kim y yo solo disfrutamos de ellos cuando digo lujo no necesariamente me refiero a algo extravagante o ostentoso hablo de algo que tal vez quieres y disfrutas pero que existe más allá de lo que necesitas te daré un ejemplo piensa en alguien a quien conozcas y que trabaje para vivir pero que no le agradece su empleo si le dijeras a esa persona oye si no te gusta tu empleo deberías renunciar ¿qué crees que te contestaría? me encantaría pero no puedo darme ese lujo así es para mucha gente el hecho de no tener su trabajo sería el primer lujo que se daría ¿cómo obtienes ese lujo? al igual que cualquier otro dejas tu negocio y o propiedades de bienes raíces lo compren para ti para que eso pueda suceder tienes que construir los activos hasta el punto en que puedan comprar lo que desees ya viste cómo funciona no uses el ingreso para comprarte lujos úsalos para construir activos es decir tus negocios e inversiones en bienes raíces y luego cuando estén suficientemente construidos para hacerlo permite que ellos adquieran tus lujos esto nos lleva al tema de los sueños el negocio del siglo 21 Robert T. Kiyosaki capítulo 16 activo número 8 sueños grandes y la capacidad de vivirlos una de las características más valiosas de las empresas de cadenas de mercadeo es que enfatiza la importancia de persistir o perseguir en tus sueños fíjate que no dije la importancia de tener sueños ellos no sólo quieren que tengas sueños quieren que los vivas y lo más importante es que te motivan a que sueñes en grande una de las más agradables situaciones que viví cuando empecé a investigar las redes fue que de pronto me encontré soñando todavía muchísimo más de lo que ya lo hacía con frecuencia los negocios tradicionales no están interesados en que tengas grandes sueños de hecho funcionan mejor si tus aspiraciones son modestas unas breves vacaciones de verano un poco de tiempo para compartir el pasatiempo del que disfrutas un buen juego de golf el domingo por la tarde ese tipo de cosas no quiero decir que haya algo malo con tener sueños modestos lo que quiero decir es que son parte de una vida modesta o pequeña de chico escuchar a mis padres utilizar con frecuencia la frase no podemos pagarlo mi padre rico sin embargo nos prohibió a su hijo y a mí pronunciar esas palabras e insistió que en lugar de eso nos preguntáramos ¿cómo puedo pagarlo? aunque la diferencia entre ambas frases parece muy pequeña en realidad es inmensa ese mínimo cambio en tu forma de pensar multiplicado por las experiencias percepciones y decisiones de toda una vida te llevará a un lugar que está a millones de kilómetros de donde terminarías si no llevas a cabo esa modificación cuando adoptas el hábito de preguntarte ¿cómo puedo pagarlo? te estás entrenando para tener sueños más y más grandes y no solo tenerlo sino también querer que puedes realizarlo el hecho de decir no puedo pagarlo por otra parte ahoga tus sueños como una toalla mojada apaga las llamas de una vela en el mundo ya hay mucha gente que está tratando de apagar tus sueños así que no te unas a ese grupo o tal vez no sea su intención pero con buenas intenciones o no las palabras de la gente son mortales no puedes hacer eso es demasiado riesgoso ¿sabes cuánta gente ha fracasado al intentarlo? no seas tonto ¿de dónde sacas esas ideas? si es una idea tan buena ¿por qué no la llevó a cabo alguien más? ay yo intenté eso hace muchos años déjame explicarte por qué no va a funcionar estas frases asesinan sueños además he notado algo interesante en la gente que las dice casi siempre se trata de personas que ya renunciaron a sus sueños cuando Kim y yo estábamos en quiebra nos dijimos a nosotros mismos que compraríamos una casa grande en cuanto tuviéramos un millón de dólares así lo hicimos y nos fascinó estar ahí sin embargo lo importante para nosotros no era la casa ni siquiera haber tenido la capacidad para adquirirla lo importante era en quienes nos habíamos convertido durante el proceso lo importante es esforzarte aprender y hacer lo mejor para desarrollar tu fuerza personal y ser capaz de comprar esa gran casa así como descubrir a la persona en que te transformará durante el proceso la gente que tiene sueños modestos me decía mi padre rico continúa viviendo como gente pequeña todo el mundo tiene sueños pero no todo el mundo sueña de la misma manera mi padre rico me enseñó que hay cinco tipos de sueñadores quienes sueñan en el pasado quienes solo tienen sueños pequeños quienes alcanzan un sueño y continúan viviendo aburridos tienen sueños grandes pero no cuentan con un plan para alcanzarlos y por eso terminan con nada quienes sueñan en grande alcanzan sus sueños y crean sueños aún mayores quienes sueñan en el pasado son las personas que consideran que sus grandes logros están atrás te contarán historias de sus días de la universidad o el ejército te hablarán sus días de fútbol universitario o de la vida que tuvieron al crecer en una granja pero si tratas de hablar con ellos acerca del futuro lo más seguro es que solo sacude la cabeza y digan ah, el mundo se fue al diablo si los sueños de una persona están en el pasado entonces su vida se acabó tal vez no esté muerta pero no estará del todo viva para que recupere la existencia es necesario que aprenda a soñar en el presente quienes solo tienen sueños pequeños algunas personas se limitan a sí mismas por medio de sueños pequeños porque esa es la única manera en que sienten confianza en que los alcanzarán lo más irónico es que aunque sepan que pueden cumplir sus sueños por lo general no lo hacen ¿por qué? quién sabe tal vez porque saben que si lo logran entonces ya no les quedará nada por lo que vivir a menos que entonces se desafiaran a sí mismas a crear sueños más grandes en otras palabras en otras palabras prefieren vivir en pequeño que enfrentar los riesgos en la emoción de vivir en grande más adelante en la vida los escucharás decir sabes debía haberlo hecho hace años pero nunca se dio la oportunidad en una ocasión le pregunté a un hombre que acababa de conocer si tuvieras todo el dinero del mundo ¿a dónde viajarías? me contestó viajaría a California para visitar a mi hermana no la he visto en 14 años y me encantaría encontrarme con ella sobre todo antes de que los niños sigan creciendo esas serían mis vacaciones soñadas en ese tiempo el viaje habría costado unos 500 dólares se lo hice notar y le pregunté por qué no había viajado entonces me dijo oh si lo voy a hacer es solo que estoy demasiado ocupado ahora dicho de otra forma aquellas serán unas vacaciones soñadas en las que él preferiría seguir soñando en lugar de levantarse y tomarlas mi padre rico me dijo que con frecuencia ese tipo de soñadores son los más peligrosos viven como tortugas me explicó agazapados en sus silenciosas y acolchonadas habitaciones si tocas en su caparazón y te asomas podrías sacar la cabeza con rapidez y morderte la lección es deja que las tortugas soñadoras sigan haciendo lo suyo la mayoría no irá a ningún lado y eso parece estar bien para ellas quienes alcanzan un sueño y continúan viviendo burridos en una ocasión un amigo me dijo hace 20 años soñaba con convertirme en doctor así que lo hice y disfruto de ser doctor pero estoy aburrido con la vida creo que me hace falta algo por lo general el aburrimiento es señal de que ha llegado el momento de tener un sueño nuevo mi padre rico me dijo hay muchas personas que trabajan en las profesiones que soñaron en la preparatoria el problema es que salieron de la preparatoria hace muchos años y ya es hora de una nueva aventura quienes tienen sueños grandes pero no cuentan con un plan para alcanzarlo y por eso terminan con nada creo que todos conocemos a alguien en esta categoría estas personas dicen acabo de tener una gran idea déjame contarte mi nuevo plan o en esta ocasión todo será diferente o voy a darle vuelta a la hoja o voy a trabajar con más ahínco pagar mis deudas e invertir o acabo de escuchar sobre una nueva empresa que llegó a la ciudad y que busca a alguien con mi perfil esta podría ser mi gran oportunidad mi padre rico solía decir la gente así casi siempre trata de lograr muchas cosas pero trata de hacerlo por sí mismas muy pocas personas se alcanzan sus sueños trabajando solas estas personas deberían continuar soñando en grande hacer un plan y luego encontrar el equipo que les ayudara a lograr todo lo que desean quienes sueñan en grande alcanzan sus sueños y crean sueños aún mayores creo que a casi todos nos gustaría ser este tipo de personas a mí ¿tú qué opinas? mi padre rico lo decía de la siguiente manera la gente grande tiene sueños grandes y la gente pequeña tiene sueños pequeños si quieres cambiar quien eres tienes que empezar por cambiar el tamaño de tus sueños como sabes yo he llegado a estar en la quiebra total a vivir con mi esposa en un auto sé lo que es pero también sé lo que es estar en quiebra que es una situación temporal ser pobre es muy distinto ser pobre es un estado mental puedes estar en quiebra pero ser rico en ambición en valor y en determinación soñar en grande no cuesta nada y soñar inmensamente no cuesta ni un centavo más no importa cuan quebrado estés la única manera en que se llega a ser pobre es renunciando a los sueños una de las características más increíbles del estilo de vida en las redes de mercadeo es que no tienes que enmarcar tus sueños como si te tratara algo de que solo podrás lograr después de los 40 años o solamente durante algunas semanas al año o los domingos por la tarde al comenzar a construir tu negocio de redes de mercadeo comienzas a abrir tus sueños de inmediato aunque sea de una forma muy sencilla al principio se trata de realizar un cambio en la forma de pensar y de pasar del no puedo al si puedo de estar a merced de las circunstancias a tomar el control de tu vida de ser un esclavo a ser libre en la conclusión de Walden la meditación que escribió Torau sobre la vida llevada con autodeterminación el autor escribió con mi experimento aprendí al menos que si uno avanza confiando en la dirección de sus sueños y acomete la vida que se ha imaginado para sí hallará un éxito inesperado en sus horas comunes yo no podría decirlo mejor el negocio del siglo XXI Robert Kiyosaki capítulo 18 elige sabiamente así que decidiste comenzar tu propio negocio de redes de mercadeo felicidades ahora debes hacer una elección hay miles de compañías de redes de mercadeo en funcionamiento ¿a cuál te vas a unir? ¿y cómo vas a elegir? con mucha frecuencia los nuevos participantes eligen por inercia y solo firman con la primera compañía que aparezca ahora bien puede ser que la primera compañía de la que escuches sea una gran empresa y una excelente opción para ti pero recuerda que se trata de una decisión que debe ser informada y tomada con cautela porque estamos hablando de tu futuro entonces ¿cómo elegir? ¿qué criterios debes usar para tomar la decisión? nuestra empresa tiene el mejor plan de compensación puedes hacer una importante cantidad de dinero el comentario anterior lo escuché varias veces en ocasiones cuando empecé a investigar las diferentes empresas de redes de mercadeo la gente ansiosa por mostrarme su oportunidad de negocio me contaba historias acerca de personas que hacían cientos de miles de dólares al mes con sus redes como yo he conocido a gente que realmente hace cientos de miles de dólares al mes en su negocio de redes de mercadeo no dudo ni por un minuto del potencial que tiene para ganancias masivas no obstante no recomiendo buscar una empresa de redes de mercadeo principalmente por el dinero tenemos los mejores productos de primera calidad y han cambiado la vida de mucha gente también he escuchado esto mucho los grandes beneficios de los productos fueron otra vez la segunda razón de importancia que la gente mencionó para unirse y el dinero la número uno reitero que creí lo que me dijeron aunque si escuché mucha exageración en algunos casos también encontré productos verdaderamente buenos que incluso continúe usando hasta la fecha de hecho los productos de calidad excepcional suelen ser uno de los mayores rasgos de importancia de las empresas de redes de mercadeo pero los productos no son el mayor beneficio déjame repetirlo al elegir una compañía para unirse el producto no debe ser el criterio más importante insisto en lo anterior porque la mayoría de la gente da por hecho que el producto es fundamental pero no es así recuerda que no estás aceptando un empleo de vendedor vas a entrar en el negocio por ti mismo y el negocio en el que estás depende de la construcción de redes y cuando empiezas a estudiar las distintas empresas la pregunta que debes hacer constantemente es ¿esta empresa me ayudará a aprender a ser un constructor de redes extraordinario? la principal razón por la que recomiendo las redes de mercadeo es por su sistema de desarrollo personal y educación en negocios en el mundo real los sistemas de redes de mercadeo se establecen con el objetivo de que cualquier persona pueda disfrutar de la riqueza está abierto para quien tenga energía determinación y perseverancia a este tipo de negocios no le interesa tu apellido o a cuál universidad asististe si es que exististe alguna ni cuánto dinero ganas hoy en día ni tu raza o sexo ni cuán bien luces ni cuán popular e inteligente eres lo que le importa a la mayoría de las empresas de redes de mercadeo es cuánto estás dispuesto a aprender a cambiar y a crecer o si tienes lo que se necesita para apegarte a ella en las buenas y en las malas mientras aprendes a ser el propietario de un negocio ¿sucede esto con absolutamente todas las empresas de redes de mercadeo que hay? no como en todo hay buenas malas y feas pero también existen las que son grandiosas en verdad no todas las empresas apoyan la educación hay algunas que solo tienen prisa quieren que salgas y vendas por ellas pero realmente no están interesadas sin enseñarte nada solo quieren que invites a tus amigos y familiares al negocio si llegas a encontrar empresas de este tipo yo te advertiría que no te involucrarás porque no van a contribuir a tu crecimiento y además tal vez no duren mucho las mejores compañías estarán totalmente dedicadas a tu educación de negocios están comprometidos a largo plazo y le dan prioridad a desarrollar tus habilidades si encuentras una empresa así con líderes que estén por encima de ti pero dispuestos a entrenarte y ayudarte a ser la persona de negocio lo puedes llegar a hacer entonces quédate con ella es importante el plan de compensación naturalmente la calidad de la línea de productos es fundamental por supuesto pero más allá de estos elementos en lo que de verdad me fijo es en la manera en que la empresa se dedica a desarrollarte como un sólido individuo de cuadrante B como una persona dedicada a los negocios y a construir riqueza de manera genuina eso es lo más importante de la empresa de redes de mercadeo a la que te afilias que sea tu escuela de negocios invierte tiempo para ver más allá de la plan de compensación y los productos y de verdad asómate al corazón de la empresa ¿realmente está interesada en entrenarte y educarte? hacer esto te tomará más tiempo que los 30 minutos que dediques a escuchar el plan de ventas ver la presentación a color en un sitio de internet y enterarte de la calidad de dinero que la gente está haciendo en la empresa para averiguar cuán buena es la educación de una empresa tal vez tenga que levantarte del sofá e investigar acerca de los entrenamientos seminarios educativos y eventos si te agrada lo que escuchas de la presentación inicial tómate algo de tiempo para conocer a la gente que se encarga de la educación y el entrenamiento investiga con detenimiento porque muchas empresas de redes mercadeo dicen tener planes educativos extraordinarios pero no siempre es verdad en algunas de las empresas que analicé el único entrenamiento que daban consistía en entregarles una lista de lecturas recomendadas luego se enfocaban en entrenarte para que reclutaras a familiares y amigos así que tómate tu tiempo y analiza bien las opciones porque hay bastantes empresas de redes de mercadeos que tienen excelentes planes educativos de entrenamiento de hecho su educación es el mejor entrenamiento de negocios en la vida real que he visto estas son algunas de las preguntas que debería formularte sobre cada empresa de redes de mercadeo quien dirige el barco la empresa ofrece un plan de acción probado a la compañía le interesa que tanto las habilidades de negocio como el desarrollo personal sean parte regular de sus programas educativos y de entrenamiento la empresa tiene una línea de productos fuertes de alta calidad y altamente comerciales que te pueda llegar a apasionar quien dirige el barco muy a menudo la gente sin experiencia que se acerca a un nuevo negocio y tiene la perspectiva de los cuadrantes C o A se fija en los productos y en el plan de pagos o de promociones para juzgar la fuerza de la empresa yo me salto todo eso y voy directamente a lo más importante la gente que controla el timón con esto no quiero decir que el producto el plan de compensación y todo lo demás no sean importantes pero no hay ninguna compañía perfecta y los problemas siempre surgen si el barco lo dirige la persona correcta entonces cualquier cosa que salga mal será atendida y de hecho si el timón lo controla la persona adecuada no habrá problema que no se pueda solucionar no obstante si se encuentran al mando de alguien inadecuado entonces cuando los problemas lleguen a suceder no habrá absolutamente nada que hacer al respecto no se puede juzgar un libro por la portada así que mira más ya de los vídeos promocionales y los sitios de internet fíjate los directores que antecedentes tienen cuál es su experiencia cuáles son sus logros cómo es su carácter aunque no llegues a conocer en persona ni a trabajar directamente con los líderes créeme que ellos son la gente con quien te estás asociando John me gustaría hablar del mito de que algunos prometores demasiado ansiosos a veces propagan que para hacer mucho dinero tienes que empezar con empresas muy muy nuevas eso no es verdad Robert no solo no es verdad es una verdadera estupidez la mayoría de los inicios del negocio fracasan el primero o segundo año y eso incluye a las corporaciones de mercado de honra ¿por qué querías arreglar todo tu trabajo de tiempo y energía invirtiendo en una empresa que no tiene trayectoria? John hay varias empresas sólidas viables y de muy alto nivel que apenas tienen 3 años y también las hay con 30 años de antigüedad es verdad que ser parte de algo joven e incipiente puede ser emocionante y te puede vigorizar pero también hay mucha solidez y credibilidad cuando uno se afila a una nueva empresa que lleva décadas en el negocio sugiero ser muy cauteloso lo que se refiere a comprometerse con una empresa que apenas acaba de iniciar operaciones sin embargo como todo también puede haber excepciones podrías encontrar una compañía nueva que a pesar de estar empezando ya tenga logros importantes que ameriten ser considerados con seriedad el punto aquí es que tienes que hacer la tarea investiga todo lo que veas y a la gente con la que te vas a involucrar para hacer negocios no dejes que la gente te engañe y te diga que el truco está en unirse en una empresa nueva a una de 5 años o a una de 35 en realidad no hay truco ni fórmula mágica lo que necesitas es una empresa que sepa lo que está haciendo y que te dé señales claras de que va a estar ahí a largo plazo la empresa ofrece un plan de acción probado John las oportunidades más lucrativas y viables en redes de mercadeo no exigen que inventes la rueda en realidad te ofrecen planes de acción que te ayudan a alcanzar el éxito que deseas por ejemplo tienes una guía de entrenamiento con actividades sugeridas para realizarse diariamente o una vez a la semana algunas empresas les ofrecen a los patrocinadores dueños de negocios un sitio de internet para apoyarlos a entrenar prospectos o compartir productos y oportunidades las herramientas de presentación profesionales y de primera clase como CDs DVD podcast y materiales impresos se han convertido en los materiales típicos que se deben encontrar en el portafolio de herramientas de todo comerciante en redes a la compañía le interesa que tanto las habilidades del negocio como el desarrollo personal sean parte regular de sus programas educativos y de entrenamiento yo deje bastante claro que el entrenamiento y la educación que obtengas es el valor más importante de la experiencia en redes de mercadeo incluso por encima del flujo de ingreso que estarás construyendo así que asegúrate de que formen parte del sistema también es importante que tu empresa aprecie el valor del entrenamiento constante tanto en habilidades de negocio como en desarrollo de carácter y crecimiento personal los líderes de esta industria durante décadas han sabido que brindarles a su equipo una dieta constante de buen material inspirador y educativo tiene recompensas enormes antes se manejaba los libros y cintas de audio pero en siglo XXI se usan CDs, DVD podcast teleconferencias en vivo y webinar ah y por supuesto los libros los libros nunca pasan de moda John y también los eventos en vivos incluso en la era de internet hay algo muy fuerte en el hecho de estar presente físicamente en un evento es algo que no se puede reemplazar con ningún otro medio en nuestros días el quehacer cotidiano de construir una red se lleva a cabo por lo general a través de teléfono y de internet pero el mismo nivel que se hace en persona sin embargo vas a descubrir que las mejores empresas se enfocan mucho en eventos anuales semestrales y o mensuales ¿por qué? por su valor educativo de entrenamiento y desarrollo personal y por cierto las empresas de redes de mercadeo no será la única que estará involucrada en tu entrenamiento y educación hay toda una jerarquía de personas desde el que te reclutó directamente en el negocio a la que usualmente se llama patrocinador pasando por todos los involucrados hasta llegar a los mismísimos ejecutivos de la corporación y todas ellas estarán muy interesadas en verte crecer aprender y alcanzar el éxito una de las mayores virtudes del sistema de redes de mercadeo es que está diseñado para ser precisamente lo contrario del ambiente corporativo en donde la competencia es excesiva e incluso tu mejor amigo tal vez tenga que pasar por encima de ti para llegar al siguiente escalón en las redes de mercadeo ese tipo de competición inclemente no existe por la sencilla razón de que el éxito de tu patrocinador de todas las personas que están por encima de ti depende de que triunfes es natural que la gente se beneficie con tu crecimiento desee que prosperes la empresa tiene una línea de productos fuertes de alta calidad y altamente comercial que te pueda apasionar incluso si no es el criterio principal la oferta del producto es muy importante ¿por qué? por una sola razón el rumor usualmente las empresas de redes de mercadeo no hacen mucha publicidad en medios masivos no vas a encontrar anuncios de sus productos en los espectaculares ni en televisión ¿por qué no? porque estas empresas utilizan un modelo de promoción completamente distinto en lugar de utilizar sus presupuestos para publicidad en costosos medios masivos lo usan para ayudarte a ti John el elemento vital de una red en crecimiento es la recomendación de boca en boca es decir la que hace una persona a otra respecto a un producto o servicio y la oportunidad que hay de que se vuelva parte del equipo debido al anterior los productos y servicios a los que por lo general le van muy bien en el modelo de redes de mercadeo son aquellos que emocionan a la gente que tienen una historia interesante como respaldo que cuentan con algún elemento de intriga o historia original que le ofrecen al usuario beneficios fuera de lo común o que son originales e innovadores en resumen les va mejor a los productos que pueden narrar una historia original en resumen el rumor ahora bien no me malinterprete no estoy hablando de fanfarras publicitarias sino de atributos y cualidades geninas tu producto tiene que ser legítimo dicho lo anterior es importante que recuerdes que no existe el mejor producto hay espacio para miles de productos y servicios de calidad hasta cierto punto elegir un gran producto es una cuestión muy subjetiva algunas personas tienen una afinidad muy marcada con los productos del cuidado de la piel de nutrición o tecnología el mercado para producto es fuerte el producto resultará atractivo para mucha gente el precio es competitivo tú de verdad crees en el valor del producto lo usarías personalmente el producto tiene una gran historia detrás de sí si sientes verdadera pasión por el producto que compartes con otros es más sencillo que logres contagiar tu entusiasmo hola y bienvenido a este nuevo capítulo de el negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki simplemente para informarte que el capítulo 19 por una cuestión de espacio no lo pude subir en esta cuenta en YouTube y entonces lo tuve que subir en Vimeo Vimeo.com este es el enlace 79402779 de Vimeo para que puedas ir allí a escuchar el capítulo 19 para mí de lo más importante que tiene este libro respecto a los negocios multinivel y a los negocios en general ya sea en internet o fuera de internet para escucharlo íntegro tienes que ir allí y ya está simplemente escucharlo muchas gracias por seguirme si te están gustando los vídeos del negocio del siglo XXI por favor una manito arriba para que más personas puedan escucharlo y también para poder seguir haciendo estos estos vídeos enterarme de si te gusta o no te gusta bueno muchas gracias de nuevo y nos vemos en Vimeo y nos vemos en Vimeo Gracias. 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 El negocio del siglo XXI. Capítulo XX. Vive la vida. ¿Qué es lo que te vuelve rico? Mucha gente contestaría el dinero, por supuesto. Pero estaría equivocada. Tener dinero no te vuelve rico porque siempre puedes perderlo. Poseer bienes raíces tampoco te vuelve rico porque, como ya lo vimos de manera muy dramática en los últimos años, los bienes raíces siempre pueden perder valor. Entonces, ¿qué te vuelve rico? El conocimiento. Mi lección de oro. Siendo un adulto joven, incluso antes de que comenzara a invertir en bienes raíces, invertí por primera vez en oro. El oro es el único dinero de verdad. Fue mi razonamiento. ¿Y cómo estar equivocado? Comencé a adquirir monedas de oro en 1972, cuando el precio de este metal era de 85 dólares por onza. Tenía 25 años. Para cumplir 32, el precio se aproximaba a 800 dólares la onza. Mi dinero se había multiplicado casi diez veces. Recórcholes. La fiebre estaba en su apogeo y la codicia se impuso ante la cautela. Empezaron a correr los rumores de que el oro llegaría a los 2.500 dólares por onza, por lo que los inversionistas más sabeticiosos, e incluso los que jamás habían comprado, empezaron a acumular este metal. Yo pude haber vendido mis monedas y obtenido una ganancia importante, pero sí quedarme con ellas con la esperanza de que el valor del oro siguiera aumentando. Aproximadamente un año después, con el oro cayendo por debajo de los 500 dólares por onza, por fin viní mi última moneda. Luego vio el precio del oro desplomarse más y más hasta que en 1966 llegó a su nivel más bajo 275 dólares. No logré hacer mucho dinero con él, pero el oro me enseñó una lección invaluable. Comprendí que incluso al invertir en dinero de verdad podía perder dinero. En ese momento entendí que el bien tangible no era valioso, sino la información relacionada con ese activo. Lo que te vuelve rico no son los bienes raíces, el oro, las acciones, el trabajo arduo ni el dinero, sino lo que sabes acerca de los bienes raíces, oro, acciones, trabajo y dinero. Finalmente, lo que te ayuda a ser rico es tu inteligencia financiera. La inteligencia financiera tiene muy poco o nada que ver con la inteligencia académica. Puede ser un genio en lo que se refiere a la escuela, pero un verdadero idiota en el aspecto financiero. 1. Saber cómo hacer más dinero. Entre más dinero hagas, mayor será tu inteligencia financiera. Una persona que gana un millón de dólares al año tiene un IQ financiero mayor que una que gana 30.000 dólares en el mismo lapso. 2. Saber cómo proteger tu dinero. El mundo está preparado para despojarte y no me refiero exclusivamente a los bernimados. El gobierno es uno de los depredadores financieros más grandes porque puede tomar tu dinero de manera legal. Por ejemplo, toma dos personas que ganan un millón al año cada una. Si una de ellas paga 20% de impuestos y la otra 35%, entonces la primera persona tiene un IQ financiero mayor. 3. Saber cómo administrar tu dinero. Mucha gente no puede ahorrar una buena cantidad de lo que gana, por la sencilla razón de que administra su dinero como si fuera pobre. Administrar tu dinero también exige inteligencia financiera. Pensemos en dos individuos. La persona A gana 120.000 dólares anuales y la persona B gana solo 60.000. ¿Quién tiene mayor inteligencia financiera? La A no tan rápido. Digamos que la persona A también gasta 120.000 al año, lo cual deja en ceros para los últimos meses. La persona B por su parte que solo gana 60.000 dólares y administra con cuidado y puede vivir con 50.000 dólares. Además, invierte los 10.000 restantes. Entonces, ¿quién termina con más? Si no tienes capacidad para administrar, entonces ni todo el dinero del mundo te salvará. Si haces presupuestos de la manera adecuada y aprendes acerca de los cuadrantes D e I, entonces estarás en el camino para obtener gran riqueza personal. Y lo más importante, libertad. Ser capaz de vivir bien e invertir, sin que importe lo poco o mucho que ganes, exige cierto nivel de inteligencia financiera. Siempre que hagas presupuestos, debes tomar en cuenta una cantidad extra para ahorrarla. 4. Saber cómo apalancar tu dinero. Después de que hagas presupuestos y tomas en cuenta un excedente para ahorrar, el siguiente paso de seguir es el apalancamiento de ese mismo excedente. El retorno sobre inversión es tan solo un aspecto más de la inteligencia financiera. La persona que gana 50% sobre su dinero tiene un IQ financiero más alto que la que gana un 5%, y la que gana 50% para el libre impuesto tiene mucho más IQ que alguien que gana solo el 5%. Pero luego paga 35% en impuesto sobre ese retorno del 5%. Si acaso llega a tener un excedente, la mayoría de la gente lo ahorra metiéndolo en un banco o en un portafolio de fondos mutualistas. Casi todo el mundo hace esto con la esperanza de que esto apalancará su dinero. Sin embargo, hay maneras mucho mejores de apalancar tu dinero. Los ahorros y fondos mutualistas no exigen mucha inteligencia financiera. De hecho, se puede entrenar a un mono para que aprenda a ahorrar y a invertir en este tipo de instrumentos. Es por eso que los retornos siempre han sido tan miserables. Una vida magnífica. El propósito de tu negocio de redes mercadero no es solo que hagas dinero, sino que obtengas habilidades e inteligencia financiera que te permitan usar esos ingresos para construir riqueza de verdad. Pero incluso ese no es el objetivo principal. El verdadero objetivo es construir riqueza para que puedas tener una vida magnífica. Al observar a la gente en muchas situaciones distintas, yo diría que hay tres maneras de vivir. Estas tres formas dependen de las situaciones diversas y también corresponden a tres estados financieros y emocionales. Vivir con miedo. Yo sé lo que es estar en quiebra. Ya hablé de que en 1985 fue el peor año de mi vida porque Kim y yo nos encontramos en terribles apuros económicos. Prácticamente nos convertimos en indigentes y terminamos viviendo en nuestro Toyota. La sensación de miedo en aquellos días nos tenía paralizados. Era tan intensa que lograba inmovilizarnos por completo. Sé lo que se siente. Fue algo muy parecido a lo que viví de niño porque pertenecía a una familia que casi todo el tiempo estaba en la ruina. Esa oscura nube del no tenemos suficiente dinero permaneció sobre la familia durante la mayor parte de mi infancia. No tener suficiente dinero para vivir es una experiencia horrible y lastima a las personas de formas que trascienden al aspecto económico. Esta situación puede minar la confianza en ti mismo y la noción de la valía personal. De hecho, puedes sabotear todos los aspectos de tu experiencia. Vivir con miedo y frustración. La segunda manera de vivir implica las emociones de miedo y frustración porque tienes que levantarte a trabajar particularmente cuando preferirías hacer otra cosa. Una persona que vive de esta manera podría tener un buen empleo y un gran salario, pero no se puede dar el lujo de dejar de trabajar. De ahí viene la frustración. Estas personas saben que si dejaran de laborar, se colapsaría su estilo de vida. La gente así podría argumentar, no me puedo dar el lujo de renunciar porque si lo hiciera vendría a los bancos y me embargarían todo lo que tengo. También se les podría escuchar diciendo algo como, ya quiero que lleguen las vacaciones o ya solo 10 años más y me retiro. Vivir con gozo, paz y alegría. La tercera forma de vivir es con tranquilidad mental, porque se sabe que sin importar si trabajas o no, de todas maneras te seguirá llegando bastante dinero. Así es como Kim y yo vivimos en 1994, cuando decidimos vender nuestros negocios y retirarnos. Kim tenía 37 años y yo 47. Actualmente a varios años de distancia todavía trabajamos y de hecho lo hacemos con mucho enco. ¿Por qué? Porque amamos lo que hacemos. La sensación de no tener que trabajar, de saber que sin importar lo que hagamos, de todas formas tendremos más que suficiente dinero durante toda nuestra vida, es muy liberadora. Es una sensación que nos brinda alegría y nos permite hacer lo que de verdad nos gusta. Pasamos el tiempo juntos, ya sea jugando golf, viajando por el mundo o pasando largas horas en nuestra sala de juntas, para nosotros todo como un juego permanente. Como un sueño que no termina. Así es nuestra vida y tal y como siempre quisimos que fuera. Y naturalmente atesoramos cada segundo. Hormigas, cigarras y seres humanos. Anteriormente mencioné la fábula de la hormiga y la cigarra. Todos crecimos con esa noción de que hay dos formas de vivir. Puede ser como la decente, modesta, trabajadora y ahorrador hormiga, y ahorrar trocitos de comida para el futuro. O puede ser como la irresponsable y manirrota cigarras, y bailar y tocar el violín todos los días, sin pensar en el futuro. De alguna manera, esta imagen nos ha hecho más mal que bien, porque, aunque es beneficioso ser responsable y frugal, y prepararse para el futuro, fíjate en la vida que lleva la hormiga. ¿De verdad quieres ser un bicho en una gigante colonia de hormigas? ¿Empujar moronitas todo el día, todos los días de tu vida? Admitámonos. No somos hormigas y tampoco somos cigarras. Solo somos seres humanos. ¿Acaso es ilógico desear que pudiéramos tener el tipo de vida plena para el que estamos perfectamente preparados? Si llegas a entender los rudimentos de la creación de riqueza, si administras tu dinero a tiempo y atención de manera inteligente, si tienes grandes sueños y la audacia para perseguirlos, entonces podrás llevar esa vida exitosa que el grueso de la gente no cree en realidad.